¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo en directo con Alan Waytos. ¡Qué ganas tenía que continuar! Y es que hoy llegamos ya al final del juego. Como siempre, jugando en máxima dificultad e intentando conseguir todos los coleccionables, todo lo que el juego nos puede dar. No sé si esto está funcionando bien. Vale, sí, parece que sí. Estamos en otro sitio, ¿vale? Si os acordáis, ayer estábamos dentro de la comisaría, pero he tirado un poco de backtracking. Habrá que repetir la entrada a la comisaría porque no me dejaba salir, pero sí que mirando, buscando, porque había grabado justo antes de entrar en la comisaría, vi que me había dejado varias cosas y me he puesto a dar vueltas, me he puesto a dar vueltas y he encontrado las dos canciones infantiles, al menos, que creo que me faltan, que una está aquí, que esto antes estaba inundado y se me olvidó mirarlo, y otra está aquí, que esto se abría, se venía con el destorniador y no llegué a entrar nunca porque se me olvidó totalmente. No sé por qué, la verdad es que no sé por qué. Así que vamos a ponernos manos a la obra, haciendo un poco de backtracking al principio y luego ya de lleno historia, todo lo que nos quede hasta el final, porque con Alan Wake estábamos en un punto en el que teníamos que avanzar sí o sí en la historia, porque estábamos como en su culmen, ya que así al final final de su Nueva York a los Ellen Hill. Así que manos a la obra. Muy buenas Héctor, Oeli, Eduardo, Natsuki, Fran, Martín, Marcus, David Hernando, Son Goku. Muy buenas a todos los que os vais uniendo, ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y por supuesto, si no estáis suscritos y habéis llegado hasta aquí, ¿a qué esperáis? Qué gratis. Qué gratis. Así que vamos a hacer esto primero. Bueno, y luego también tenía que disparar, que he visto que hay un trofeo que se hace aquí, que es disparar a un muñeco de cartón de estos de los del Coffee Wall. No sé por qué hay un trofeo de eso. Y me he puesto a mirar los trofeos que me faltaban y he visto que existía. He dicho, ¿cómo? Creo que por aquí abajo en general no revisé. Es la parte de la guardia de este. ¡Hola, qué velocidad! Hay otro. Hay otro. Ya no hay ninguno. Hoy lo termino, hoy lo termino. Estamos haciendo los últimos pasos de backtracking, que como he comentado al principio. Y hoy lo terminamos. Más canciones. Pero aquí, antes de esto, porque dando vueltas me he dado cuenta, hay un... Hay un muñeco en la parte de arriba que seguramente me sea necesario. Porque esto ha sido haciendo backtracking. En plan de, voy a revisitar todas las zonas del juego por las que ya he visitado. Y he visto que había cositas que no había hecho. Pero es que, ¿ves? Esto ni lo pisé. No sé por qué. Porque no se me quedaba mapeado el mapa conforme por aquí había pasado. Y me he dado cuenta, revisando el mapa, yo, aquí no he pasado. O sea, aquí no he entrado. Y al venir aquí y comprobarlo, efectivamente, aquí directamente no había venido. Y al venir aquí y comprobarlo. Mira, una vez a la arte. Hola. De nada. A ver, platino, entonces. No lo sé. No lo sé. Puede. Espero. Pero no lo sé. Beto. Mira. Estrabamos la puerta por el otro lado. La al-cronocer. Bueno, a todos los que van a ir subiendo. Vale, son todos los que habían expoliado. O sea, extraído, ¿no? La anotación es el resultado de las pruebas. Recrear las condiciones perfectas para cada caso se ha convertido en el caballo de batalla de mi estudio. Sin embargo, estoy convencido de que es lo que necesito para conseguir la ficción copre-vida. Voy a empezar a completar los cuadros, muñecas y cartas personales que estaba utilizando hasta ahora con unos artículos de utilería. Como si fuera el escenógrafo de una película. Para que la cabaña se parezca a la casa de personajes de las canciones. Los primeros resultados están siendo prometedores, pero no concluyentes. Seguiré añadiendo nuevos artículos de manera controlada hasta conseguir que sea funcional. Tengo que lograr algún avance. El portal dimensional que pretendo manifestar en este lugar será un logro fundamental digno de la genialidad. Hay que recordar que todas estas canciones infantiles son como mini rituales que están haciendo los de la FBC, ¿sabes? Que son los de Control. Yo creo que sí, yo creo que a lo del asilo luego nos enviarán, porque es lo que vimos. En la de esta de espirales es donde estaba encerrado Wake. Al menos donde nos han enseñado al final del capítulo de Wake, vaya. Con lo cual yo creo que lo encontraremos ahí al verdadero y no a Scratch. Que ya vimos que es el capítulo que toca ahora. A ver, una joven entusiasta e inteligente se aventuró en el bosque de las bestias inconscientes. El rey del bosque le robó el corazón y ahora viven juntos libres de toda preocupación. No pinta bien. Esto va mal. Otra vez. No pinta bien. No pinta bien. A trabajar. A trabajar. Pero no sé dónde está el muñequito. Y si me salgo de aquí, a lo mejor reaparecen los lobos. ¿Está dentro de la casa? Vale la pena jugar primero en Switch. En Switch tengo entendido que es un puto desastre... Mira, sí, está por aquí. En Switch tengo entendido que es un puto desastre inhumano. Así que yo no lo pillaría en Switch, la verdad. Yo en lo personal no. No te lo recomiendo. ¿Por qué es un desastre un juego que funcionaba bien en Xbox 360? No lo sé. Aumenta el daño causado mientras el enemigo no te detecte. O sea, la primera hostia que le pegas, ¿no? No tiene mucho sentido que el juego de 360 funcione mal en Switch. Porque la Switch es más potente que un Xbox 360. Pero así es como ha salido, tío. Yo qué sé. Mira, ha recuperado el bilote. Ni tan mal, ¿no? Vale, vamos a atravesar esto de aquí. ¿Has visto que el Resident Evil Remake nuevo será algo de Verónica? No hay nada de información todavía. O sea, todo lo que habéis visto es un invento de la gente. El primer juego lo regaló Epic Games. Ya, pero bueno, es lo que le juega en Switch. Y le he comentado cómo funciona en Switch, que es mal. De poco... Ojo, es que lo tengo todo petado de basura. No lo puedo descartar. Yo creo que de poco le vale el hecho de que lo hayan regalado cuando él lo quiere jugar en un sitio que no acaba de tirar bien. Ahora hay que hacer un trofeo. Tengo que disparar a un muñeco de estos de cartón. De los de café. Esto revisando lo que me falta, lo he visto. Y no lo había hecho. ¿Sirve cualquiera? Sí. Diversión con temática cafetera. Diversión con temática cafetera. No sé yo... ...dónde está la diversión en disparar a muñeco, ¿no? Pero... Es Estados Unidos. Yo qué sé. ¿Ha jugado el nuevo evento de Gronkai? Está guapo. ¿Qué nuevo evento? ¿El del plano infinito ese? Ese ya lo tengo hecho entero. Con todas las recompensas. Si es otro, no he visto nada hoy. ¿Qué tal, Daniel? Sí, el del plano infinito lo he hecho todo, claro. Juego cada día. Al Gronkai juego cada día. Mejor disparar a personas, no jodas. Que ya... El problema que han tenido hace poco en Estados Unidos... Me cago en la puta. Bueno, como siempre, ¿no? ¿Han sacado un nuevo juego de Kingdom Hearts? No, lo que han sacado es un tráiler... ...del nuevo juego de móviles gacha de Kingdom Hearts... ...que saldrá el año que viene. Sí, el remaster del primer Alan Westra y los DLCs. Los tres todos. Un par de abolladuras más. Tengo que ponerte a punto. Necesito dejarte como nueva para que no nos juntamos. Ves, y aquí no podíamos entrar. Y aquí se me olvidó también totalmente. ¿Cómo que los sonidos están mal, no? Para ponerte al día, aún no consigo ningún avance en la recreación de escenarios. Ni siquiera las cartas de los personajes han servido de nada. ¿Alguna idea? Michael, es auxiliar de investigación junior. ¿Ningún resultado? Según el Dr. Campbell, lo de la utilería funciona. ¿Será por la canción? A lo mejor es demasiado madura o demasiado directa. ¿Y si la intentamos hacer más compleja y cautivadora? Prueba con diferentes variaciones y me cuentas. Vale, gracias. Intentaré hacerla más compleja y cautivadora. Ahora ya entiendo para qué he estudiado un máster de física aplicada. Michael, es auxiliar de investigación. Mi bella dama, me he quedado sin suerte y sin medios por más que anhelo volver a verte antes de oponer remedio. No me olvides, pues pronto nos reuniremos y seremos felices. Mi bienamado, me aflige saber que aún no llegas, pero te esperaré de todas maneras. Jamás podré olvidarte en mi vida entera. ¿Cuándo volverás a mi lado? Hace tanto que aguardo. Te extraño. Envíame una carta cuando puedas. Ansío recibir tus buenas nuevas. Madre mía, se metían mucho en el papel, yo creo. Vale, estas son las diferentes que había. Claro, esto no lo había encontrado. Lo encuentro cuando ya las tengo todas. De esta zona. Fantástico. Soy un genio. ¿Otra canción? Sé, es que eso sale de ningún sitio. Pero que podría ser, pero sale de ningún sitio. Son suposiciones de la gente. Había una vez una chica fiel quien quedaba en casa y rezaba por él. Porque su amante con ella regresara, pero él bellas doncellas coleccionaba. Sus riquezas robaba y sus corazones quebraba. No. No tiene sentido. Doncella y el embaucador. Joder. Un amuleto más. ¿Qué pasa si llevo esa extraña muñeca al lugar donde en teoría no debe estar? ¿Qué es lo peor que ocurriría? El juego sin salir es Monster Hunter. Todo eso lo hablamos por las tardes, Shesk. El juego sin salir es Monster Hunter. Que está en colaboración con Timmy. Timmy es como se llama la compañía, no el de South Park. Para que nos entendamos. ¿Y viene por secundario? Pues no lo sé, no sabía ni que tenía por secundario. Esto no me lo esperaba, ¿sabes? Que por encontrar unos coleccionables encontrar una zona secreta. A ver, cuanto más las miro, menos feas las veo. Vale, y se ha abierto uno nuevo en Caldron Lake, por lo que ha dicho. Claro que es el que faltaba. Vale. Pues vamos para allá. También suena mucho Monster Hunter. Es que es Monster Hunter. Ya lo verás. Ya lo verás. Ese no es que suena. Es que es una filtración. Ahí me equivoco, le he dado a Brightfalls. Bueno, no pasa nada. Sí, lo del Resident Evil 9 lo ha dicho Godus Golem. Eso lo hemos hablado esta tarde. Y que es la superproducción más grande que ha hecho Capcom en toda su historia. Que lleva cinco años de desarrollo y todavía le quedan dos. Y que no ha sido por reinicio, sino porque es una mega hiper superproducción por parte de Capcom. Pero en plan de absoluta locura. ¿Qué puede pasar si llevo un objeto muy peligroso a un sitio que me dicen que no lleve? Bueno, lo veremos ahora, ¿no? Me he equivocado de sitio, ¿eh? Aquí no teníamos que venir. ¿Acabas en Long Gone Days? No, porque como tampoco interesó mucho, empezaron a salir más juegos y lo dejé ahí para enseñarlo a la gente. Mucha gente se lo compró, eso sí que me lo han dicho. Con lo cual, bueno, pues mi granito de harina está puesto, ¿no? A ver, creo que ha dicho... A ver... No, me equivoco de botón. Aquí, el puesto Witchfinder. Guau, se ha tomado el poder del culo. Vale, voy... Por abajo, creo. Y luego ya de esto, pues full historia. Pues ya lo tenemos todo hecho, creo. al final se ha confirmado que han echado al 8% los de Bungie, 100 personas a mi lo que me jode es que se ha ido el bueno, el director de la banda sonora básicamente, el creador de la banda sonora de los Halo de los Destiny y todas sus expansiones eso es una pérdida irreemplazable por parte de Bungie me jode un montonazo bro, en lo que hay espérate vamos a ir por el arroyo aunque saldrá enemigos seguro todos esos rumores son mentiras me dedico yo a contrastar información tú no te preocupes todo eso ahora mismo son invenciones de la gente random que lo dicen porque es un momento de de cobrar dinerillos porque la publicidad se paga más tienen que decir gilipolleces para que la gente le siga y cliquen y vean la publicidad sin más entonces es el momento de invenciones de un montón de gilipolleces pero que casi todos son mentiras o básicamente es lo que se cree popularmente pero te lo ponen como si fuera verdad rotunda ya que está confirmado y no es cierto me he que contrastar información todas las tardes así que no te preocupes por ello falta algo en el faro según me dijeron cuando abres todas las cajas te dan la llave del faro en plan recompensa si me lo dejaron en un comentario aconsejas a land wake 2 para mi es una obra maestra para mi es una putisima obra maestra increíble ahora es un audio a ver si lo repite por si no vale el padre en el ojo vale aquí iría entonces el manipulador la casa no la ha nombrado creo esto es el sol será donde tiene que estar ella vale aquí debería estar el padre quizás porque eso es como una ventana creo vaya no el padre aquí no hostia que complicado esto es el corazón virgilava es ojo el ojo no lo he encontrado madre amorosa la casa es que no la nombran es la madre amorosa y su polluelo un árbol aquí tampoco ha nombrado ni nada de un árbol la madre está puesta la madre está puesta el manipulador está puesto a lo mejor a lo mejor aquí es la heroína a lo mejor aquí es la heroína no la heroína ya la he puesto al sol no no son los las joyas y no habla de joyas joyuelo hostia no porque la madre es amorosa madre es amor No ¿Cómo lo veis vosotros? Este no lo pillo Esto es lo mismo que habíamos visto, ¿no? Sí Hoyas Mar Pero no he visto ningún ojo, ¿eh? A lo mejor no hay ningún ojo A ver, aquí hay una casa Ah, mira, sí que hay un ojo Aquí va el padre Porque el padre está vigilando Padre Embaucador Heroína Madre Me queda algo y no sé qué es No, porque la bruja no tiene representación La bruja vendría a representarse al menos otras veces Es como el embaucador Como el que manipula a otro, ¿sabes? Es que no lo sé A ver Lo único A lo mejor aquí Como nombra Puedo poner al azar Bueno, no dice nada tampoco, ¿eh? A lo mejor me estoy dejando algo Como nombra polluelo Pero no tiene pinta Pero no tiene pinta No, aquí no es nada Al menos no lo acabo de ver A ver A ver Aquí está el padre El embaucador A lo mejor no es en el Claro A lo mejor es en el mar, ¿no? El embaucador y no en el barco Esto lo pillado mal El padre lejano A nuestra reina Utilitaba ¿Dónde estaba el mar? Claro He puesto en el barco Pero el barco no tiene sentido Sería aquí Entonces el polluelo puede ser El niño Bueno, la niña Sí Cambio de realidad ¿Pero qué? La hostia bendita, ¿eh? El puzzle Hola Se me reciben bien ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde está? Se me recibe bien ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Me dirijo a usted ¿Pero quién habla? ¿Te puedo acariciar? No ¿Pero quién habla? ¿Quién eres? Coño, no lo había visto ¿Cómo sabes que estoy aquí? No he dejado de observar Sus constantes interferencias Con mi proyecto Sin embargo Amigo que ha hecho Grandes progresos ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿De modo que ha estado Toqueteando los preparativos Para la prueba Sin tener ni idea De para qué sirven? Oh Qué arrogancia Lo admito Pero Su intercuencia Con mi investigación Ha llegado a su fin Y siento un gran interés Por ver los resultados El truco Sospecho Tiene que ver Con la manifestación De las canciones infantiles El arte haciéndose realidad La entrada revelada Y tal vez Al grano Ah Entrometida y maleducada Una cosa es que Gracias a sus Indeseables intrompciones Podría haber abierto la puerta Y ahora podré ver Qué ocurre exactamente Cuando un sujeto Cruza el umbral Qué puerta No puede ser Es ¿Qué es eso? ¿Ves lo que? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Hijo de puta! Creo que alguien Se vio superado Muy a su pesar La cosa está Dentro también Hay algo más Me será útil ¿Y qué he pillado? He pillado una caja de algo No hay nada ¿Cómo que me será útil? ¡Ah! Es un espacio Más de Qué guapo Pues no es una mala recompensa Caso cerrado Aquí hay una lección Un tipo con bata de laboratorio La lía y se entera Los amigos Feliz Halloween Literal, eh, Gabriel Feliz Halloween Literal Hostia, qué bueno Mola Ahí voy a recoger los muñecos Por si acaso Que pues que tener un hueco más Es interesante, eh Muy, muy interesante Todo esto ya lo tenía registrado Sí Ya no van a servir para nada Los muñecos, ¿no? Pero yo qué sé No soy científico Muy bueno Vale, pues ya sí que podemos Seguir con la historia Lógicamente Ya lo tenemos todo A ver, un segundo El tema de los trofeos Bueno, dentro de los anuncios Cosquela Todo esto es de historia, creo Todas las armas Falta algo Pero me falta una 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 Fiam O sea, un cofre Encuentro de todos los amuletos Me falta uno Se cogió todos Tío Algo se ha bugueado No me jodas, tío Se me ha bugueado Algo, tío He pillado todos los amuletos Todos Y no me han contado No me lo puedo creer Ese Mario Muchas gracias, tío He pillado todos los amuletos Y no me han contado Qué desgracia, macho Tío, de verdad No voy a sacarme el platino Porque se me ha bugueado Un amuleto Pues nada Mira que ni siquiera había usado Los que se podían romper Cuéntalos a ver Bueno, ahora mismo tampoco puedo contarlos Hasta que vuelva para allá Pero es que he hecho todas las canciones O sea, es que tengo todos los amuletos Lo he pillado todo A ver si lo he sacado Y no he recogido alguno Pfff, debería A no ser que me hayan matado Y luego no lo había vuelto a coger Alguno de los 14 pone que son Pero yo creo que son más Te tocará volver a pasarte el juego otra vez No lo voy a hacer Este, por ejemplo, era uno de ellos Uno de los amuletos Pim, 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 pim Y lo pillé aquí Pero no hay nada El último antes de este Me pareció que no lo cogiste Sí, sí, lo pillé El que estaba en Watery, ¿no? Yo diría que sí Que pillé el muñeco Y un amuleto Pero bueno, sí Sería buscar cuál me he dejado O sea, fuera de cámaras Grabaré aparte ahora Y ya lo buscaré No me queda otra Pero bueno, que lo hemos hecho todo Tengo el trofeo de hacer todas las canciones infantiles O sea, que hacerlo hemos hecho O sea, no me he dejado nada por hacer Así que No entiendo por qué hay uno de Haz las canciones infantiles Y recoger los amuletos Cuando van de la mano O sea No tienes uno sin el otro O no deberías tenerlo Vaya, yo sí Pero claro Tampoco descarto Que a lo mejor me mataran Porque hay algunos Canciones infantiles Que te salen unos bicharracos Bastante tochos Y como estamos jugando en difícil Hay alguno que A lo mejor me mataron Y lo pillé Pero cuando te matan Tienes que volverlo a hacer Y a lo mejor no lo hice Es que puede ser ¿Sabes? Es que realmente puede ser Ahora lo miraremos No obstante Mira, si estoy sin linterna Me cago en la hostia Los dos primeros que he hecho He pillado el amuleto Los dos primeros que he hecho esta noche ¿Lo sabéis? O sea El segundo seguro Pero el primero no estoy seguro No sé si alguien puede mirarlo ¿Cuál es el Robocop? No de lanzamiento No sé si he pillado los dos del principio La verdad El primero seguro Pero es que el segundo no estoy O sea el segundo seguro Pero el primero no lo estoy Bueno o sea desinfla mucho También Aiden Ayer ya le hemos menos Y hoy pon menos todavía Se creen muy misteriosos Con esas ridículas máscaras Pando y altos disfrazados Y ya pasó guardado aparte Porque ahora hay que meterse de lleno En la historia a tope Ah bueno Alejandro Eso suele dar igual Eso no tiene nada que ver Si hay interés Hay interés Eso lo he explicado muchas veces No tiene nada que ver Una cosa con la otra Tres Siete Diez Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Tengo dieciséis amuletos Pero me dicen que tengo trece Pero creo que realmente Debería tener diecisiete Ojo Creo que realmente Debería tener diecisiete No No estoy seguro Bueno no Son dieciséis canciones Y esta última Lo que me han hecho Es un hueco más Pero ya empiezas con uno Debería tener diecisiete ¿Verdad? Aquí tengo dieciséis Hay uno A lo mejor que no he pillado Ah no Aquí tengo otro Es tres Siete Once Trece Catorce Quince Tengo dieciocho O sea si diecisiete Más con el que empiezas Los he pillado todos Por alguna razón No me ha contado O sea No hay nada que pueda hacer Se me ha bugueado ¿Ves? Tres Siete Once Catorce Quince Y los tres equipados Dieciocho La vida es un lugar difícil amigos Hemos oído ese Con el que empezabas Si me contaba Como lo he dado Pero no Pues nada Se me ha bugueado A la verga No, el segundo de hoy Lo he cogido directamente Ha aparecido Después de coger el de este Del padre Y lo he agarrado Si tengo dieciocho Me ha podido mirarlo un momento Porque está nada más Ir a Watery Y ya volvemos Ya verás como lo he pillado Simplemente se me ha bugueado Simplemente se me ha bugueado Por lo que sea Ya está Es una putada Pero soy el dios de los bugs Así que Así es amigos Así es Son dieciséis cuentos infantiles Más con el que comienza Son diecisiete Lo que tengo mi duda Si había pillado el primero Pero el segundo Si que lo he pillado ¿Eh? Vaya bugazo ¿No? ¿Está aquí el muñeco otra vez? Este es el que se me ha tenido que buguear Estoy convencidísimo Viendo que el muñeco este está aquí Este es el que se me ha bugueado No tiene más misterio No me deja volver a cogerlo No me deja Y ya no puedo volver a colocar el muñeco En ningún sitio Con lo cual no puedo Dejar el muñeco que tengo encima mío Y no El perro no está en el bar Eso ya me lo habían comentado Que Hay un perro en el bar Pero no Creo que es luego Porque a mí no me sale Bueno pues nada amigos Una lástima No tenemos platino Por culpa de que se ha bugueado el trofeo Es lo que hay Pero lo hemos hecho Que es lo que cuenta Ya me sacaré el platino Por mi cuenta Así que no hay mucho más Mi idea era hacer el cien por cien Y eso estamos haciendo Si se me buguea Pues bueno ¿Qué le voy a hacer? Sí Tengo Tengo guardado Antes de hacer los últimos cuentos infantiles Se creen muy misteriosos A las malas Siempre puedo Volver a poner ese momento Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Es terminarlo Pero sí Tengo guardado aparte Con el comienzo Del directo de esta noche Mañana fiesta Habrá directo Con otro juego Porque va a haber fiesta Mañana Claro que ir directo Fiesta de qué Yo no tengo fiesta Tío Vale Hay que volver a hacer Lo de la comisaría Porque había tirado para atrás No hay luz Buena señal siempre Hay un poseído dentro ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí En el clóset ¿Agente Estevez? Lo había rayado ¿Eres tú? ¿Anderson? ¿No te dije que te largaras? Menos mal Que no te hice caso Menos mal Tengo la pierna hecha polvo Y necesito tu ayuda Esto lo hicimos ayer Simplemente tengo que repetirlo Solo hicimos este trozo Sí Yo me encargo ¡Pulvorar! ¡Tú! ¡Ay! ¡La trampa! ¡Uy! He perdido el virote Bueno, es lo que hay La vida es dura A ver, el mapa dónde estaba Porque este sí que lo encontré ¡Uy! Luz Menos mal Un poco de munición Que tampoco viene mal Todo despejado Estevez Esa pierna tiene mala pinta Es peor de lo que parece Pero gracias por salvarme Tenemos que hablar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde vamos a comenzar? Nosotros venimos a ver Un alerta de sistema En Caldron Lake Pero es peor De lo que podíamos Poder Real boondoggle La policía Mis agentes Deberían ser invadidos Antes de que podíamos Reactar ¿Dónde está Wake? Sé que está ocurriendo aquí Podemos solucionar Alan Wake Es un parautilitario Con un palabra así Sabes que la cosa es seria Lo encerramos en las celdas De detención Por protocolo No sé cómo Pero está relacionado Con la sombra ¿Habéis encontrado A mi compañero? Casey Sí Lo encontramos En el bosque Creo que tuvo Un encontronazo Con la sombra Y lo dejó tocado ¿Él está bien? Está vivo Lo llevamos a la morgue Para que lo examinaran No hay noticias Desde el ataque ¿Qué ha venido a hacer Aquí el FBC? Bright Falls Es el escenario De un suceso Del mundo alterado Recurrente La sombra es más intensa De lo que creíamos Tenemos pocos recursos Problemas burocráticos Pero sí equipo Para ocuparnos De la amenaza sombría Nos pilló sin tiempo Para prepararlo Este vez Debo ver a Wake ¿Cómo puedo acceder Al bloque de celdas? Muy bien A estas alturas De la película Que le den al protocolo No hagas que me arrepienta Anderson La puerta del bloque De celdas No se abrirá Hasta que vuelva la luz La caja de fusibles Está en el sótano Toma Necesitarás estas llaves De vuelta a la morgue Genial El mapa El mapa ¿Por qué Rectasaron a la luna Entedar? Porque no podían competir Contra todos los juegazos Que salían Básicamente Entonces prefirieron retirarse Propuesta de investigación Alan Wake Y las relaciones con la secta En resumen El domín 10 El escritor Y posiblemente para utilitario Alan Wake Fue declarado desaparecido En Calderon Lake Un conocido punto Con un umbral Tres años más tarde Unos agentes federales Arrestaron en Nueva York A un pequeño grupo Responsable de varios asesinatos Los crímenes Recreaban las muertes Que describen los libros De Alan Wake Durante los interrogatorios Los asesinos Confesaron que para ellos Wake era una especie De profeta Y se autodenominaban Como su secta Además de darse en novelas El carácter de textos sagrados Es improbable que Wake En esta época Estaba desaparecido Tuviera nada que ver Con la secta Al menos no hay pruebas de ello Poco después de la detención De la secta neoyorquina Surgió otra La secta del árbol En los alrededores De Calderon Lake El mismo lugar Donde desapareció Wake Esa es la segunda organización Que describe a sí misma Como una secta Que guarda una reacción Relación física directa Con Alan Wake Y que opera en el lugar Donde él fue visto La última vez Yo defiendo Que no se trata De una casualidad Y deseó obtener autorización Para buscar el nexo De Wake Y la secta del árbol La casa del lago La instalación De investigación WAA-3 De Calderon Lake WAA Se ha visto comprometida Causa desconocida El incidente Fue confirmado visualmente Por la gente Estevez Tras su visita En la instalación Para ponerse en contacto Con los doctores Marmon y Marmon Jefes de operaciones De la casa del lago El informe indica Que la propia instalación Ha sufrido daños Y no se ha encontrado Personal con vida Durante un breve registro No fue posible Llevar a cabo Una búsqueda Más prolongada Debido a un suceso Del mundo alterado Activo en la zona Para que se hicieron Necesarios Todos los recursos Disponibles Investigación Y contención Inviables Con el personal actual Solitamos el envío Urgente De personal De respuesta Y rescate El departamento De investigaciones No tiene conocimiento De las pesquisas O proyectos Recientes De la casa del lago Debido al empeoramiento De la comunicación Y la cooperación Desde que se perdió El contacto Con la instalación Como resultado Este informe No puede determinar La causa del incidente Con datos Del que dispone Revolución De la mente Pérdida de memoria Mítorio de realidad De los ovnis Mítorio de realidad De los ovnis Recordar A 1 B 2 C 3 No entiendo Será la contraseña Pero a qué se refiere No hay ninguna letra ¿No? ¿Qué tal piló? Hay que ser referente A estos libros Pero a lo mejor Está mal traducido ¿No? A ver un segundo Para poder apuntármelo bien Hasta la i es 9 J es 0 Hasta luego empieza El 0 Como si fuera 10 La q es 7 El 2 es b 7, 2 8, 9 10 7, 2, 3 Puede ser Bueno y Saúl Veo como está poniendo la solución Te vas al rincón De pensar 5 minutos Por suerte por ti Lo resuelto por mi propio pie Si no el van sería permanente Seguro que a Breaker No le importará Prestarme esto Intecro Encuentra todas las armas De ambos personajes Yeah Escopeta de repetición Que deja un poco La otra escopeta Como la altura del Betún ¿No? Lo que no sé por qué Me falta todavía Una fila de objetos Vale, ok Aquí obviamente no puedo Porque me falta luz Estás de detención Es ahí donde tienen a Wake Vale, entonces ¿Qué mejoras tiene la escopeta de repetición? ¿O son las mismas mejoras? Tiene las suyas propias Sin moverme Muévete más rápido Al apuntar No, prefiero la final puntería Están todos en inglés, tío Todas las mejoras de armas Me han salido en inglés Lo que veo que no puedes tener todas Bastante curioso Bastante, bastante curioso Bastante, bastante curioso ¿Me recibes, Anderson? Tiene suerte de que Lo he resuelto yo solo ¿Llevas todo el rato En esta frecuencia? Poner la oreja escondidas Forma parte del trabajo Pero no Me la dio tu compañera Tienes que encontrar Un fusible Para cambiar El que está roto En la caja Así se restablecerá La energía Vale Voy La solución Se da si se pide Pero si no se pide No Es más raro Se ha ido la luz Y se fue la luz Un cofre de la secta Los lados No ¿Esto es lo que me ha ido? 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 Sí Cuidado ¡Claro! ¡Qué raro! ¿Qué ha pasado, tío? Tengo que cargar, ¿eh? O sea, he buggeado algo con la misión de antes y es que me he cargado algo. De vuelta a la morgue, ¿eh? Genial. Me he cargado algo, pero seguro. Me he cambiado, ¿no? 7, 2, 3, creo que era. No se escucha el sonido de... Seguro que a Breaker no le importará prestarme esto. Del de este, ¿eh? No se escucha el sonido de... Al abrir cerraduras y tal. Se me ha buggeado algo internamente. Muy raro. ¿Me recibes, Anderson? Te recibo. ¿Llevas todo el rato en esta frecuencia? Poner la oreja escondidas forma parte del trabajo. Pero no me la dio tu compañera. Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto en la caja. Así se restablecerá la energía. Vale. Voy. Un cofre de la secta. Ay... Una llave... ¡Que raro! ¿Que no me deja cojerla? ¿Que no me deja cojerla? ¿Que no me deja, tío? ¿Porque no me deja? ¡Ahora! ¡Hostias! ¡Hostias, eh! Yo creo que algo así ha tenido que pasar con uno de los coleccionables de antes, eh. Me había comido un bug y lo he cogido pero no lo he cogido. ¿Sabes? Por eso me volvía a salir el muñeco. Básicamente. Si os acordáis. Pero bueno. Me he dejado algo atrás. ¡Ay, no! ¡Coño! También te digo que no cierro el juego desde ayer, eh. A lo mejor debería cerrarlo. No lo he cerrado, eh. No es broma. Creo que lo voy a hacer. Esperad un momento, eh. Perdonad. Pero no apago la consola. Nunca. Y el juego no lo había cerrado. Así que vamos a probar a ver si, que yo qué sé, me he cargado algo, ¿sabes? Por culpa de dejarlo en segundo plano. Pero no sé, puede ser, eh. No sé, me he cargado algo. Como acabo de guardar. Pues... A mí me ha pegado un gazotocho también, que no se movía el personaje y he tenido que reiniciar justo la fase final. No sé. No sé. a mí me jode Mario porque tenía todo para el platino, ¿sabes? y no... y hay un coleccionable que se me ha bugueado, básicamente. ¿Los tengo todos? ¿Los tengo todos? Todos los... ¿Los de estos? ¿Cómo se llaman? ¿Los... ¿Los llaveros? Y no tengo logro. Pero bueno. Lo tengo grabado justo antes, así que espero que me deje repetirlo y que se desbugue. El sujeto parece físicamente debilitado y presenta cierta confusión tanto sobre los hechos como la orientación espacial. ¿Una contusión? Los síntomas encajan con los que quienes empiezan a transformar en individuos sombríos. Posible exposición a la sombra aún por confirmar. Apenas tiene heridas físicas, solo abrasión en ligera, posible contusión de carácter leve. Tras una observación continuada, el sujeto no muestra ningún aumento de agresividad, además de permanecer consciente y expresarse coherentemente. Una evolución radicalmente opuesta a la de las demás víctimas. Se desconoce la causa de un hecho tan sorprendente. Ha sufrido una exposición menor, el sujeto es resistente, tiene de la sombra alguna intencionalidad. Continuar llevando a cabo más pruebas. A ver, este es un bus que me ha pasado a mí, ¿eh? No he visto a nadie que se le bugearan los trofeos. Me ha pasado a mí porque... Soy gafet. Esta morgue no tiene muchas cosas. La monta. ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson. Es una herida superficial. Me ha permitido obtener una bonita charla sobre exesposas con Kiran. La gente es Tevez, quiero decir. Haciendo amigas, ¿eh? Bueno, ya se conocían, seguro. La ha nombrado por su nombre de pila, así que... Lo estoy. ¿Y tú qué... ¿Qué tienes que contar? Empieza la paranoia. Watery resultó ser buena línea de investigación. Encontré el chasqueador y la secta. Pero la historia de terror cambia la realidad. Como Wake dijo, Logan está... Según la historia, murió aquí. Pero podemos impedirlo. Espera, Saga. ¿Qué pasa? Logan está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. La historia de terror también ha afectado a Casey. Ahora lucho por todos ellos. O te ha afectado a ti. ¿Qué sucedió en el hotel? Wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él. Y esa cosa, la presencia oscura, también es real. La he visto. Una puta nube monstruosa. Wake intentó advertirme. Me dejó cao. El FBC me encontró después en el bosque. Lo voy a solucionar, Casey. Por ti. Por Logan. Por todos. Antes tengo que conectar la electricidad. Dales caña, Anderson. Pero recuerda que en la vida real las cosas no se solucionan con un interruptor. Sobre el problema eléctrico, ten. Aquellos capullos tenían un fusible. ¿Casualidad? Yo me ocupo. Invito por Alan Wake. No te muevas, Casey. Te avisaré cuando no haya peligro. No voy a ninguna parte. Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celtas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. Puedes acceder al bloque de celtas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Puedes acceder al bloque de celtas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. ¡Abandonad! ¡Vienen más! ¡Los lugareños! ¡Los lugareños! ¡Los lugareños! ¡Los lugareños! No me he equipado. Luego otro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uh, linterna Voy siempre mal Lo que no entiendo Todas las mejoras de inventario ¿Por qué? Si lo he abierto todo ¿Sabes? No lo sé En el faro quizás En plan recompensa final puede ser Anderson No te confíes ¿El FBC va a enviar ayuda? Éramos la ayuda Nosotros y la Casa del Lago Pero aún contamos con equipo especial de la oficina Diseñado para luchar contra esta amenaza Está en el patio trasero Lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió Tenemos equipos de luz, eldas de contención, etcétera Seguimos en la lucha ¿Qué es la Casa del Lago? Una instalación de investigación de la oficina en Coldron Lake Donde estudian S.M.E.S. Cuando llegué al pueblo Fui allí a buscar refuerzos La sombra había poseído a toda la estación Perdimos muchos agentes Me libré de milagro ¡Deseame suerte! Según el departamento de suerte y probabilidad Desear buena suerte durante una crisis Da mala suerte Gracias ¡Ja! Déjame que lo mate ¡Yo mato a ese cabrón! Vienes a nuestro pueblo y actúas como si supieras a lo que te enfrentas ¡No tienes ni puta idea! ¡Déjanos salir! ¡No puedes pararnos! ¡Nadie puede! Podemos encargarnos de esto Estamos preparados para ello El agente Yang acercó su portapapeles a la luz El equipo había llegado íntegro Satisfecho marcó las casillas Un ruido en el patio trasero lo detuvo Escudriñó la oscuridad Nada Se encogió de hombros Firmó el formulario y le puso la fecha Estevez lo quería todo a punto Por si acaso A Yang le gustaba esa prudencia Estevez supo mantener el tipo Incluso cuando la oscuridad se tragó casa inmemorial Yang empezó a caminar para volver adentro La oficina del sheriff local era agobiante Pero al menos tenían una máquina de café Aquel iba a ser un trabajo limpio, pensó Hasta tenían al usuario para utilitario bajo custodia Otro ruido detrás de él Más cerca esta vez Se giró en redondo Mano en cartuchera Espetó a la oscuridad Esta estación es ahora jurisdicción de la Oficina Federal de Control No tiene autorización a estar aquí De repente las luces parpadearon y se apagaron Yang no veía nada Y entonces Del interior de la estación Surgieron los gritos Vale Pero no sé por qué no me dejan ir al otro lado Vale, lo voy a preguntarle Oye, dame la llave Porcia ¿No? Pues no puedo entrar al otro sitio Dime por aquí Tampoco me dejan de momento Salga ¿Lo has traído? Mira la cara, ¿eh? Incluiste a Logan en tu relato Tú mismo me lo dijiste Desde el lugar oscuro Escucha Scratch va a venir Está cerca Ya casi está aquí Mi hija está muerta por tu culpa Era una niña ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Intento ponerle remedio Lo arreglaré Lo salvaré a todos Pero se nos acaba el tiempo Necesito el chasqueador Me está timando, ¿eh? Tengo el chasqueador Solucionarás este asunto Solvarás a mi hija Es que es Scratch Sí Te lo prometo Se nos acaba el tiempo ¡Deprisa! Vaya cagada Ahí lo tienes Te estábamos esperando ¡Hijo de perra! ¡Te voy a destruir! Muerto Es Scratch Se estaba haciendo pasar por Wale ¡Para la mierda el pelo! ¡Joder! Este EVP Scratch está así No puedo hacerle nada ¿Qué hago para detenerlo? La unidad de contención no está lista Pero el sistema de iluminación Debería hacerle efecto Esto debe alimentar la iluminación Debo encontrar más No, 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 no Ahí no Ahí no Tú estás en mi historia No voy a poder 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 Solo lo he Nas en mi historia Se mejor Está cumpliendo ¿iblemente me No voy a poder Es charla ¿Pero cómo lo paro? No importa. Ah mira, vuelve a la vida. Otro núcleo activado, solo falta usted, va muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Scratch ha estado aquí. Volverá. Me imagino que ha funcionado lo que he hecho, porque mi fusil traspasa la oscuridad. Qué le he puesto esa mejora, que la cara. Será un capítulo cortito este. Capítulo cortito. ¿Cuál es el plan? Scratch fingía ser Wake para engañarnos Casi me convence Tendría que haber hecho caso Ah, que el perro te da un amuleto, Jesús Que nos hemos bugueado Cuando esa demencial nube monstruosa Vino a por mí en el bosque Vi un rostro en ella El de Wake Creo que siempre ha sido un monstruo Siempre Scratch Qué raro El FBC suele encargarse de este tipo de asuntos, ¿no? ¿Alguna idea? Espera, has traído un objeto paranormal Sin avisarme Y luego casi se lo entregas a un entirado hostil No sabía si podía fiarme de ti Fue un error Tan claro fue creer a Scratch Aún hay tiempo Solo tengo que entenderlo mejor Lo has pillado Actuemos como si estuviéramos en el mismo bando, ¿vale? Pues dime, ¿qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo La buena noticia es que tenemos información de la oficina La mala es que es alto secreto Otra buena A partir de ahora actúas en representación del FBC Ten una llave de la celda de archivo Lo que no podía abrir La historia de terror muta a la realidad Hizo que mi hija muriera aquí Aunque se supone que está en casa, en Virginia ¿Sabes si eso es...? Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad No afectan al extrarradio A veces se expanden y a veces se desvanecen Si logramos desvanecerla Tu niña quizás se salve O quizá no Todo esto es una pesadilla No voy a permitir que afecte a mi familia Tener familia no es fácil en este oficio Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia Mi exmujer no aguantó Kiran Estás mejor sin ella ¿Ves? Es que este estuvo en la agencia Lo hemos descubierto ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David Teníais problemas Necesitabais un tiempo Logan y tú Os mudasteis a Watery Entonces Entonces Logan Sucedió aquella fatalidad Cuando te reincorporaste al trabajo Pensé que serías la compañera perfecta para este caso Si estabas dispuesta a regresar al lugar Vale Ya basta La historia modifica tu memoria O la tuya saga Lo que crees recordar es ficción Logan está diva Yo no estoy divorciada Nunca nos mudamos aquí Recuerdo lo que pasó de verdad No, no, no Wake, Scratch Fuera quien fuese Dijo que la historia podía usarse para atacarnos Debemos cuestionarnos la realidad Dicho esto ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos Tengo que cambiar la historia Lo que no sé es si tengo que ir ahora a hacer lo del perro ese O es luego por historia voy a ir para allí también Yo sé que no lo sé Esto ya está solucionado Esto va aquí Y esto allá Esto no sé que me ha faltado tío La verdad ¿Qué es? No La luz brillante debilita a la presencia oscura Al menos eso tiene sentido Ya están todos los cofres Esa gente sabía cómo prepararse Este es el típico caso que odiaba mi ex Un caso que podría matarme Me pacto A mi ex le encantaban todos los casos que pudieran matarme He encontrado las luces ¿Cómo las activo? Puedo activarlos desde aquí Pero primero tienes que cargar los tres núcleos de energía Esos cubos generadores que brillan Ya lo he hecho Solo he vuelto para lotear Que no he llegado a lotear bien A ver, pero antes de hacer esto ¿Dónde está? Ilmo no ha muerto Aquí está Lamento lo de tu hermano, Ilmo Yaku tenía un corazón De oro Ah, me faltan los perfiles Siempre apoyaban mis ocurrencias Por muy absurdas que fueran Siempre estaba dispuesto a ayudar Me dejé llevar Siempre actúo de forma impulsiva Es culpa mía Entiendo que es mal momento Pero tienes que contarme todo lo relacionado con la secta del árbol La secta es la idea más demencial que se me ha ocurrido ¿Qué clase de secta se autodenomina secta? ¿O es eso? Protegemos Watery y Bright Falls Somos buena gente Y girantes de barrios secretos Buena gente Que se dedica a apuñalar en el corazón A gente Verás, siempre hemos sabido lo de esa monstruosidad Para convertirlos en cosas Si sale un poseído Lo matamos No convertís a la gente en poseídos Sino que matáis a los que ya lo son Bueno ¿Y tú lo dices? Pretendíais matar a Alan Wake ¿Por qué? Nunca ha salido nada bueno de Coldrun Lake Esa tragedia que golpeó Bright Falls en 2010 Fue culpa de su obra Desde entonces Las páginas de sus relatos flotan en el lago Y no paran de salir monstruos Él es la causa Wake Si no le paramos los pies Nadie lo hará El alter ego maligno de Wake Scratch es la verdadera amenaza No Wake Le pararemos los pies Nunca había oído hablar de un tal Scratch ¿Cuánto tiempo lleva la secta por aquí? Hay gente que siempre ha sabido lo de Coldrun Lake Antes de nosotros eran los portadores de la antorcha Cuando le doy la misión Quise llamarlo secta Una idea genial Solo el nombre hacía la mitad del trabajo Nadie entraba en el bosque de noche por miedo De primero de emprendimiento El miedo es una gran motivación Pero es que tiene razón El miedo es una gran motivación A ver los perfiles primero Scratch se estaba haciendo pasar por Wake Me manipulaba ¿Qué es lo que quiere de mí? El chasqueador No Yo tengo el control Es mi lugar mental Es poderoso Demasiado Solo con su presencia me siento débil Como si una ola de terror atravesara mi psique Siento como su mente me obliga a buscar el chasqueador Aquí algo no va bien ¿Qué le está ocurriendo a Casey? Estoy acabado Genial Una sombra se arrastra bajo mi piel En mi cabeza Llama a mi ex Dile que lo siento Caso perdido, Casey Algo le ocurre Está peor de lo que reconoce ¿Está asustado? Ilmo dijo que la secta mata a los poseídos ¿Será eso cierto? Máscaras de venado de sobra Compra el lote Hay un poseído flotando en la costa Llama a la banda, Yako Nos vamos de caza La secta del árbol Mantenemos la ciudad a salvo desde 2013 Ilmo dice la verdad sobre la secta En efecto, combatían a los poseídos Estamos en el mismo bando Bueno, a medias, ¿no? A medias Si la secta mata a los poseídos ¿Por qué Nightingale se corrió en uno? Fiesta privada Solo por invitación Lugar incorrecto Mal momento Hora de irse, Yako Hay pendiente un trabajo a medias Nightingale se convirtió en poseído Porque los Booker interrumpieron el ritual Y por hecho que Wake escapó del lugar oscuro No es posible que siga adentro Es bastante posible, ¿sí? La manzana es un océano de oscuridad Me voy a bucear Nota de mi editor El tiempo verbal no es correcto Atrapado en un bucle Mis amigos lo conocerán cuando yo no esté Sigue atrapado en el lugar oscuro Quizás siempre lo ha estado Era hora de que lo entendieras, amiga Wank está atrapado en el lugar oscuro Se ha comunicado conmigo en las superposiciones No. Ah, vale, que nunca he oído hablar de Scratch. La secta del bueno es más que una ocurrencia disparatada de los Koskela, para acabar con los poseídos. Pero bueno, caso cerrado al menos. Y aquí es que no sé que me he podido dejar por encontrar, tío. Así que lo harán ellos. Vemos el nombre de mi hermano. Gracias, Ilmo. Prohibido. 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 Transcripción de la entrevista con el sujeto Alan Wake, presunto para utilitario. En primer lugar, Bright Falls, interrogador Kairan Stepes, agente del mando. Señor Wake, está bajo custodia de la FBC y le someteremos a un interrogatorio exhaustivo más adelante, pero por ahora debo preguntarle si nos puede contar algo más en relación con el incidente del hotel, cualquier detalle que debamos conocer. Aquí hay una fuerza que no comprenden, una presencia, me persigue, quiere consumirme, consumirlo todo. Sí, ya ha mencionado esa presencia oscura antes, ¿qué quiere de usted? Se nutre de los artistas, de su creación artística. A mí me quiere por mi talento narrativo, pero puede ser cualquier forma de arte, cualquier expresión artística, música, pintura, cine, fotografía, todas ellas le sirven en sustento, todas. Tiene que creerme. Sí, ya somos conscientes de esa entidad, señor Wake, ya hago mucho tiempo observando los sucesos de este lugar. Usted mismo lleva más de una década bajo nuestro radar. Sin duda a esos bichos raros del departamento de investigación les encantaría hablar con usted. Oye, una pregunta que apunta que esto hay que corregirlo antes de presentarlo. Volvamos al tema. Antes de mencionar un interruptor, ¿dónde se encuentra ahora? No lo sé, pero lo necesito. No puedo acabar con esto sin él. ¿Podría ayudarme a encontrarlo? Señor Wake está bajo arresto con cargos pendientes por infracción de numerosos códigos federales. ¿No vamos a entregarle un objeto presuntamente paranormal? No me está improperio escuchando. Le escuchamos perfectamente bien. ¿Tiene algún cómplice? ¿Qué le jodan? Déjame salir, joder, déjame salir, que no sé qué de aquí. Viene por mí, todos corremos peligro. Vale. Wake no es el primero que elige la presencia oscura para disfrazarse. Los exhaustivos interrogatorios a los testigos del SMA 35 nos han permitido descubrir datos de la sombra. Censurado y censurado, ambos presentes durante el SMA, informaron haber visto en ese momento de Brightfalls a una mujer llamada Bárbara Jaeger, ex actriz y vecina de Brightfalls, que emigró desde Finlandia junto al realizador de cine Thomas Zane y que fue declarada fallecida por ahogamiento en Goldrow Lake durante el SMA censurado en 1970. El personaje de investigación ha concluido que la aparición de Jaeger seguramente es un caso de manifestación de la sombra con forma humana. La investigación, aún en curso, estudia la naturaleza de la relación entre la sombra y las distintas configuraciones psicofísicas disponibles para que puedan mimetizarlas. Estas son las hipótesis actuales. A. La sombra solo puede manifestarse en artistas o individuos tangencialmente relacionados con la creación de arte, que han llevado a cabo su actividad en un radio físico determinado de Goldrow Lake. B. La sombra puede manifestarse bajo la forma de cualquier individuo contenido. Necesita definición en Goldrow Lake. La investigación sigue su curso. Eso es segundo. La A tiene sentido. La B no mucho. Pero la A tiene sentido. La A tiene sentido. Situación urgente. Aproximadamente a las 7 de la tarde del 13 de septiembre de 2023, las señales de una estación remota que vigila a Goldrow Lake, un umbral conocido por los investigadores por ser la posible dimensión de origen de A040, la sombra, rebasó los límites aceptables. Los intentos de establecer contacto con la instalación de investigación de nombre en clave en la casa del lago no han tenido éxito. No es posible verificar los acontecimientos en el lugar de los hechos. Hemos iniciado los procedimientos de respuesta con efecto inmediato. La gente al mando, K. Stépet, movilizará a la unidad de investigación beta del remoto lugar de operaciones de censurado y se ha aprobado el uso de todo equipo específico de la sombra disponible. Objetivos. Confirmar un evento activo. Debe ser cierto que se está produciendo un SMA. El equipo enviado identificará su naturaleza y severidad, limitará su exposición e intentará contener o neutralizar su fuente. Sin ningún evento activo deberán comprobar el equipo de vigilancia, realizar un barrido de perfiles limitados en la zona y comprobar el estado de la casa del lago y su personal. Información adicional, entre los operativos destacados de la zona están la secta del árbol censurado y Alan Wake. Es César Iván. Muchas gracias por ser muy bonito, por ser miembro del canal. No sé por qué no ha saltado la notificación, o va con un delay que flipas, o no entiendo muy bien por qué no ha saltado. Pero muchas, muchas gracias, de verdad. Ahí. Descripción para utilidad. Según los informes, el objeto es el interruptor de una lámpara, aún con parte cortada del cordero original. Los testimonios de los testigos oculares sugieren que dicho objeto posee la habilidad de alterar la realidad. Los cambios se basan en censurado, al utilizarlo un paro utilitario competente. Es difícil aislar el efecto de este objeto del producido por el umbral de Caldwell Lake, causante de los repetidos SMA de la zona. Esto se debe a que los distintos usos del objeto han tenido lugar cerca del umbral en sí. Sin más datos, no podemos confirmar si el objeto intensifica, el efecto del umbral, o viceversa, o si no guarda ninguna relación de tipo. El material grabado por el Dr. Harmon tras convertirse en censurado, han revelado que Alan Wake eliminó a Barbara Yeager, probablemente la manifestación física de una censurado, al insertar el interruptor en su pecho y usarlo. Está confirmado que el objeto fue utilizado en 2010 para convertir un escrito de ficción en realidad. Sin embargo, no queda claro cuáles son las restricciones y limitaciones con este efecto. Conclusión, el interruptor es un posible ODP, objeto de poder. Pero el equipo no ha sabido clasificar el objeto satisfactoriamente según los testimonios y rumores de terceros. Es necesario examinarlo y probarlo adecuadamente para determinar su clasificación y efectos que de... bueno, de qué efectos posee vaya. El fusil de caza fue la primera... no, la primera no. ¿Dónde conseguí el fusil de caza? No lo sé. ¿Dónde lo conseguí? La primera fue la escopeta. No lo sé ahora mismo, la verdad. ¿Estoy pensando? De Rose, es verdad. En la residencia de ancianos. En la residencia de ancianos. Cierto. Gracias, Alberto. El chasqueador amplifica los cambios de la realidad que sugiera una obra de arte. Los materializa. Bueno, en el hospital. Residencia, hospital, más o menos lo mismo. Scratch me dijo que el chasqueador cambia la realidad. ¿Eso encaja con lo que tú ya sabes? El interruptor es un objeto paranormal. Puede que un objeto de poder. Repórteres confirman que Alan Wake lo tenía en sus manos durante el suceso del mundo alterado de 2010. Sin duda tiene poderes. Eso es seguro. Yo pensaré un plan. Siempre lo hago. En la parte del hospital, César. Nada más entra el hospital a la izquierda. ¿Consigues un pomo de una puerta? Bueno, tienes que hacer una serie de puzles, vaya. Wake me dijo que el chasqueador lo arreglaría. Pero Wake era Scratch en realidad. ¿Cómo me voy a fiar de él? El artista debe concluir su obra. Él desata la tormenta sobre ti. Despierta y huele el peligro. Ya te lo hemos explicado, nena. Lo que Tom dijo sobre el interruptor es cierto. No dejes que la historia te confunda. Tienes que escribir el final que tú quieres. El chasqueador puede hacer realidad ese final. Pero no tenemos a Wake. Todo lo que sabíamos del chasqueador resultó cierto. Él no mentía. Se puede arreglar con el chasqueador. Pero no puedo usarlo sin Wake. Thor sabe de estas cosas. Quizá pueda ayudar. ¿Cómo lo sacamos? Wake sigue atrapado en el lugar de los ojos. Y Peter Mandol está genial. Desde los gritos del silencio. Desde la fiebre del sueño. El chasqueador puede amplificar otras creaciones. No solo el relato de Tom. Todo lo que se cree con pasión. El poder oscuro del lago lo convertirá en realidad. Pero si el poseedor del chasqueador cree en la obra. Puede hacer la realidad con solo pulsarlo. ¿Usaré el chasqueador sin Wake? Solo la obra de Wake puede cambiar la historia de terror. Pero puedo usar el chasqueador para cambiar lo demás. ¿Cómo sacar a Wake del lugar oscuro? ¿Y sobre qué? ¿A nivel narrativo vuelves mejor? Estos trillones de veces mejor narrativamente hablando de un... Trillones. Necesitaré la obra de arte adecuada. Pero no será problema. Ya lo tengo. Solo he de decirles a los demás que tienen que hacer y acabar con esto. De verdad. Vale. Tiene pinta de que si me voy... Ahora mismo para adelante. Ya no puedo volver hacia atrás. ¿Verdad? O sea... Tengo que ir... Si quiero ir a la... Una pregunta de verdad, ¿eh? Para los que os habéis pasado, que creo que os he hecho unos cuantos. Si quiero ir a... O sea, me dejo cosas ahí dentro. Si quiero ir a la... A la... A la... Al faro. ¿Vale? ¿Tengo que ir ahora o puedo ir luego? Pregunta... Pregunta real. Tengo que ir ahora. Vale. Pues voy a ir ahora antes de nada. Es que tiene pinta de que esto... Ya se desenlaza hacia el camino final. Y quiero verlo todo. Y en total, está relativamente cerca. Y el último capítulo... De anuncio de los cosquelas... ¿Sabéis de dónde se saca? Me falta uno. Y tengo entendido que no es perdible. Porque el del coffee world lo tengo. Está vacío. Aquí no hay nada. Pero no me salta ningún capítulo nuevo de televisión ya. Ah, ven, se va a quedar a ti. Pero no. Ah, en el último capítulo. O sea, es automático. Vale, entonces no me lo he dejado. Es que he visto que cosas son perdibles. Y todo lo perdible lo tengo. Y he dicho, sí. Lo tengo todo. Pero vale. Esto hay que ir ahora. Watery. Antes de empezar el directo lo he mirado yo. A ver qué me he dejado. Aunque a lo mejor las palabras de poder había que encontrarlas todas. A lo mejor eso sí que no lo he hecho. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Coño, sí que está oscuro ahora, ¿eh? Madre de Dios. ¿La fricina del Sherry? ¿Te has enterado? ¡Oh! ¡Oh! Las cosas bonitas de la vida. ¡Ah, es el alcalde! ¡Es un perro! ¡Venga, ya! ¡Se desata el caos por todas partes! Y amuleto rústicos de la ciudad. Y amuleto rústico. Es el último amuleto. ¡En serio! O sea, no se me había bugueado. Vaya. Hay un amuleto que es bot del alcalde de Serder. Marca en el mapa de Saga todos los recursos cercanos y lugares de interés. En plan de, estás al momento final del juego, consíguelo todo. Que bueno, ya lo tengo todo, ¿no? Es el alcalde más mono que he visto en mi vida. Tócate los huevos. O sea, o sea, está un poco escondido, ¿eh? El hecho de... Hay que venir aquí ahora. Está un poco escondido el objeto que te dan para que te marquen todo en el mapa, ¿sabes? Pero bueno, me hace gracia, ¿no? Que el alcalde sea un perro, ¿sabes? Que el pitillo bien con la lluvia. Me fío más de ese que de muchos políticos humanos. Sí, pero las notas de investigaciones no se necesitan para el logro. Lo que es importante son los anuncios y algunas cosas sueltas. Hay unas informaciones que sí que son necesarias, que ya me saltó con Wake y me ha saltado, creo, con esta también. Creo. Recordar. Lo que no sé si las palabras de poder tenían trofeos. Si tienen, creo que ese no me va a saltar. Mira que lo he revisado todo al dedillo, ¿eh? Voy a guardar por si ahora son. Bueno, y el tema de la máxima capacidad de inventario. Que como no esté dentro de la torre... ...del faro, no sé dónde va a estar. Me gustan más las partes de saco de Wake. Las dos están muy bien hechas, tío. Muy, muy, muy bien hechas. Espejos reflejan luz de una fuente principal. Antena parabólica, monstruo sombrío, rayo de luz, 3.000 generadores. Como si fuera un destructor de enemigos. Pues no está aquí dentro, ¿eh? No está aquí dentro, tío. No sé dónde está el último espacio de inventario. ¡Qué putada, chaval! Si lo he borrido todo. Pues no sé. Aquí ya sí que me pierdo. Son demasiado viejos para enfrentarse a monstruos. Sí, sí, lo sé que hay una baja en el suelo. Pero estaba buscando algo. Busquemos algo nuevo. Ilmo dio una larga calada al porro y se lo pasó a su hermano. Al porro. Toda la noche bebiendo y fumando. Esa cosa del lago no era humana y el gobierno intenta ocultarlo. Ilmo señaló los archivos que habían robado de la estación de investigación. El extraño sello con una pirámide invertida. La oficina federal de control. Mantendremos alejados a los federales y lo haremos a nuestra manera. Con nuestro propio ejército. Jaco sonrió. Le encantaba cuando a su hermano se le ocurrían estas ideas. Ilmo desvió la mirada. Veía doble. La pirámide de la carpeta era un abeto. Un árbol, pensó. Un puto árbol. Era una señal. Convertiremos el bosque en un lugar aterrador. Será tan acojonante que nadie se atreverá a pisarlo de noche. Mantendremos a la gente a salvo. Seremos legendarios. Somos la secta del árbol y velamos en la noche con máscaras terroríficas. Jaco enardecido se bebió de golpe una botella de cerveza Agma. ¿Cuánto me falta para platinearlo? Pues hay un trofeo que es conseguir todo el inventario al máximo que no me lo van a dar. Así que... No me lo van a dar porque no... No se va a meter. El sueño estaba sobresaltado por una pesadilla. Estaba empapado en sudor. En el sueño estaba cubierto de sangre e iba por ahí asesinando con júbilo a gente, a sus amigos. Cuando su hermano gemelo Jaco quiso hacerle entrar en razón, también lo mató. Ilmo se dio un puñetazo en la sien tan fuerte que sintió una punzada de dolor. El sueño le creó malestar. La fuerza oscura del lago era cada vez más intensa. Intentaba convertir a Ilmo y Jaco en algo que no eran. Quería transformarlos en Ilmari y Jaco Pijutari de los primeros días de Watery. Pero ellos eran los hermanos Koskela. Su madre no los había criado para ser asesinos desquiciados. Tenían agallas. Tenían honor. Tenían el sisu finlandés. Algo malo iba a pasar. El dispositivo oculto que habían colocado en la estación del FCB llevaba días interceptando alarmas a destajo. Ilmo se aseguraría de que su secta estuviera lista para la guerra. Era para eso. Fuera, en la noche, la historia que buscaba engendrar una superposición en Watery seguía a la deriva buscando a otro par de hombres más fáciles de corromper. No, el objeto del perro solo te marca los objetos que están cerca. Y ese objeto... Algo habré abierto y me lo habré dejado, no sé cómo. ¿Dónde? A saber. Pero algo habré abierto y me lo he tenido que dejar. Porque no está por ninguna parte. Bueno, una bengala ya de esto. ¿Destornillado? ¿Cómo? Pero el amuleto este solo te marca cosas que están cerca. Como que destornillador. Estoy pensando que estaría en las cajas estas de la secta. Y diciendo, bueno, en algún momento me lo darán. Pero, ¿qué va? Ah, que se buguea también el amuleto de perro. Se buguea como lo de Alan Wake. Y te marca cosas que ya has conseguido. Vaya. De puta madre. Bueno, ya lo buscaré. Tampoco creo que me cueste demasiado encontrarlo. A ver, voy a dejar la ballesta. Pero para eso tengo que quitar cosas. Vamos a organizarnos un poco. Ahí no, esto no. Entonces llegué a su tin. Vamos a hacer la munición también de esto. Vale. No hay nada más, ¿no? Entonces en el faro. Pero hay un trozo. El faro en sí mismo no es subido, ¿no? Miro ya. Y seguimos en la historia. Jugaban a las cartas en la tienda. ¡Vamos! ¡Vamos a las cartas en la tienda. ¡Vamos a las cartas! ¡Vamos a las cartas! ¡Vamos a las cartas! ¡Vamos! ¡Esto es la fuerza! ¡Es el camino! ¡No es corriente! ¡No! ¡Es el camino! ¡Esto es la fuerza! ¡Esta zona de aquí no ha entrado! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! 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 Vámonos. ¡Vámonos! ¡Velamos en la noche! ¡Fugaban a las cartas! ¡La tienda de Coldron Lake! ¡Roda! ¡La noche! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Y continuamos. Al menos ya hemos hecho esto Y el coche Bueno, salto Vale, Fox ¿Se os ocurren a vosotros dónde es? ¿Dónde están las expansiones de inventario? A mí no, tío Son un total de tres, ¿no? Empezabas con tres filas Y son un total de tres A lo mejor la primera expansión no la pillé Que es la que está diciendo César Joder, es que me tienta ir a mirarlo, ¿eh? Pero es que a lo mejor sí que lo he pillado Voy a guardar primero Es que molaría sacar el platino, ¿eh? En el último directo El inventario es recién evil totalmente Lo cual a mí me gusta ¿Qué tal, Samus? A ver, voy a mirarlo Porque si no siempre me preguntaré ¿Pero y si? Voy un momento al Caldron Lake Está al lado del principio Voy a mirarlo un momentito Y volvemos Soy una ansia Por intentar hacerle cien por cien Es que me gusta mucho el juego Y me gustaría sacarle cien por cien Pero es jodido Sin una guía así Es jodido Aunque a lo mejor Está en la habitación del hotel Que no podía abrir A ver si que se puede abrir Eso no lo he probado tampoco Está todo súper oscuro ahora, ¿eh? Como se nota que estamos cerca del final Para mirar simplemente una cosa Es un momento de nada ¡Venga, chicos! ¡Esos likes! ¡Que no cuesta nada! ¿Ves? Faltaban sonidos antes, ¿eh? Porque esto no sonaba Cuando hemos pasado por aquí Antes como que se habían bugueado cosas Te pasó en otro pasado Y si, claro Si tenemos todo No sé por delante Y es que está todo Todo registrado Pero a lo mejor Hay algo que se me pasó por alto aquí Me he hecho la verdad Me he hecho la zona de por aquí, ¿no? Creo De la primera zona Aquí está todo saqueado Joder, gracias Aquí sale como Si hubiera una puerta cerrada Cuando en verdad está abierta Aquí creo que conseguí Una mejora de inventario Eso era un montón La primera de todas Y dije ¡Hostia! ¡Qué guay! Me suena muchísimo Pero nada Aquí no está Bueno, he guardado, ¿no? Simplemente puedo cargar partida Y hasta ahí Y hasta ahí No tengo que dar toda la Toda la vuelta Se intentó Pero no se consiguió Aunque bueno Decía la torre del FDC A lo mejor Es donde tengo que ir Por historia Ojo ¿Esto qué es? Ah, vale Eso es lo que resolví De la caja Nada, aquí no hay nada Cargamos partida Para no tardar nada No Creo que es aquí Efectivamente Sí que puedo comprobar Aquí había una puerta Que no podía abrir Y a lo mejor así Igual que se abrió la otra No se mueve Esa puerta Está de decoración Ah, no está de decoración Pero existe un montón de contenedor Está plagadísimo ¿Para qué hay el manuscrito ahí? Es otro bugazo de estos Está plagadísimo de cosas Loco Según el objeto este ¿Cómo sabré eso? Pero qué puta locura Ah, pues sí que hay una página En el manuscrito aquí No sé por qué Tras hacerse con los archivos del FBC Me la había visto Ilmo Cosquela Supo a qué se enfrentaba Creó la secta Su ejército Y el de Yaco Para luchar contra el horror Que acechaba bajo el lago E ideó un plan Para que los federales Se quedaran junto al lago Sin enterarse de nada Los forasteros Solo molestarían Los cosquelas Sabotearon la estación De vigilancia del FBC Y la manipularon Para que les alertara Cuando sucediera algo en el lago En una ocasión Meses después Cuando sonó la alarma Partieron de nuevo Hacia el lago Dispuestos a luchar Esta vez No había ningún monstruo En la orilla Sino algo bien distinto El interruptor En los archivos robados Ponía que Wake Lo había usado Para detener a Jagger A partir de entonces Cada vez que la secta Atrapaba a alguien Poseído por la sombra Le arrancaban el corazón Al monstruo Introducían el interruptor En el agujero Y lo pulsaban Ah Interesante No, mira la tía esta A Raúl no le hemos vuelto a ver No puedo forzarla Y también sigue cerrado Vale Vamos a ver Como que investigación ¿Cártel este? Pero si ya le he dado ¿No? Ah, creo que le di Solo la primera vez Encontró el programa de televisión Y no lo encontraste Yo creo que estaba mirando Un poco también por encima Pero no sé ¿Dónde está? Pero bueno Me falta eso Y la expansión De inventario Así que Jefísima El alcalde No pasará de los problemas No, no tengo play 3 yo Vamos a contarles el plan Hay un montón de contenedores Con munición y tal Bueno, que a lo mejor No es solo munición Ojo Y si está lo que me falta Esto es falsísimo Aquí no hay nada Ahí no hay una puta mierda Madre mía Tremenda cosa de ayuda Supuestamente esto te indica Cosas para lotear Y es mentira Si el alcalde es el perro Hay que recordarlo O ya están loteadas Es que Ay, Dios mío Tienen que arreglar Estas cosas Qué desgracia En fin Vamos Vamos Así que es cierto Que la secta del árbol Mata a los poseídos Estaban de nuestra parte Aunque con métodos erróneos Y delictivos Todo parecía indicarlo así En este caso Nada es lo que parece Hay demasiados relatos contradictorios Demasiadas versiones De la verdad Cuando esto termine Tenemos que ponernos al día Todo ha cambiado Mi familia Yo Todo el puñetero mundo Yo invito al café Anderson Compañeros Hasta el final Este caso Será digno De estudio Entiendo lo que hiciste Vale Entonces Wake Tiene que corregir el relato ¿No? Eso sigue igual Pues en este punto estamos Wake Sigue atrapado En el lugar oscuro Bajo el lago Podemos usar el chasqueador Para liberarlo Pero antes Necesitamos Una obra de arte Que no sea la historia Para atraerlo Para eso no pienso Rellenar el papeleo No sabría por dónde empezar Pero me apunto Bien Es una de esas situaciones En las que Cuando abres la puerta No hay vuelta atrás Seguro que lo tienes todo claro Puedes hacer que su fin Si quieres fijar a Caldón Ley Deberás guardar la partida primero Si decides continuar la exploración Y las tres otras zonas Se verán limitadas Joder Es que me jode Me jode no haber encontrado La última mejora No sé No sé No sé Punto de no retorno A ver ¿Qué me falta exactamente? Esto es curiosidad Siete logros Historia Ah, ¿todo es historia? Ah, pues a lo mejor Sí que me puedo sacar el platino No voy a quitarlo A lo mejor sí que puedo Entonces no hay ninguno de inventario Pensaba que sí Pues vamos entonces ¡Let's go! Le he dado que no Porque soy tonto Dame un momento Bien, Anderson Avísame cuando estás lista Voy a guardar por ese caso Estoy Pero... Ah, me dice que guarde igualmente Venga, guardo Ya estoy lista para ir a Coldron Lake Pongamos en marcha el plan Los controladores los tenemos todos Y apoyamos ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Coldron Lake con el chasqueador Scratch intentará ir por ti, Anderson Necesitas refuerzos Imagino que será imposible convencerte de que no vengas, Casey ¿Este vez se puede llevar ese sistema de iluminación al lago? Dalo por hecho Así que bien por ahí Y... Llevaremos la unidad de contención móvil Diseñada para entidades como Scratch ¿Y esta obra de arte, Anderson? ¿Qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas de camino Nos reuniremos en Coldron Lake Acabo de leer De que esa mejora última no existe Todavía Que saldrá cuando salga la dificultad extra O sea, el nuevo juego Blues Vale Voy complicándome yo ¿Quién me he dejado? Necesito una canción muy especial ¡Vamos! Autobús de la gira cargado y despedidas hechas Let's go Listos para echarnos a la carretera Como en los viejos tiempos, nena Ya te lo esperabas, eh Normal Necesito una canción sobre Alan Wake Que hable sobre sacarlo del lugar oscuro Un escritor Un lago de oscuridad Llevarlo a la luz Una heavy eso, eh Se escribe a sí misma Ojalá conserven su magia Espera, voy a ir a la cafetería un momento Para ver si sale lo de Que habéis dicho que era el último capítulo Que salía lo de los Costela Que eso no lo he visto Vamos a echar un pequeño vistazo Aunque a lo mejor es el último último Porque aún quedan unas cuantas cosas Pero por si acaso Hola amigos, ¿me das un anuncio? Me encanta la cafetería por la noche No me das un anuncio Pues que os peten Putos No creo, grandisco Vamos, que se viene lo épico Está vacío Aquí no hay nada Solo hay oscuridad Lo de los Costela Lo único que es eso Me habéis dicho vosotros Cogelo Por favor, cógelo David David Soy yo ¿Dónde te has... Basta Por una vez escucha Me dejaste Te llevaste a mi hija Lejos de mí Y la dejaste Ha muerto por tu culpa Ya no quiero Volver a oír jamás tu voz No vuelvas a llamarme David Por mucho que sea Dios mío Mentira Que no lo sabemos Empeora Se extiende Se me acaba el tiempo Hostias Mira a la orilla del lago Mira a la orilla del río Vale Hay que ir a tomar Por el putísimo Mega ojete Ay, no me dejan ir por aquí Hay un montón de zonas chapadas Ahí lo vemos Cuatro T red Ya vamos con las luces, Anderson. ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla. Hay que estar listos y Scratch aparece. Estaremos listos. Corto. ¡Ella había salido! ¡No! ¡El bosque! Seguro que su antorio debería confirmar. ¡Nena! ¡Ya casi llegamos! ¡Odig ha atropellado a cuatro siervos de la oscuridad! ¡Empos el nuestro, maldillo! ¡Conduzco con una mano! Quiero que os reunáis conmigo en la orilla. ¿La canción está lista? ¡Casi! ¡Eh! ¡Árbol! ¡Árbol! ¿Qué árbol? ¡No hay árboles en la canción! ¿Quién coño pone un árbol en medio de la carretera? ¡No es una carretera! Conduce con cuidado, abuelo. ¡Tú pisa a fondo, hermano! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Apústate! Así conducen los reyes del metal. ¡Madre mía! ¡Puto loco! ¿Qué tal el juego? Una obra maestra, Vane. Una puta obra maestra. Es una lástima que mucha gente se lo esté perdiendo por no querer comprarlo en digital, porque no sale en física. Porque si vieran lo que se están perdiendo... ¡Madre de Dios bendito! ¡Madre mía, eh! Ya te lo digo. ¡Demasiados! ¡Estaba en tu alrededor! Las luces y la celda de contención están listas. Genial. ¿Toriodin han llegado ya? Las dos leyendas del Rook han llegado y han traído licor casero. ¡Qué bien me caen! ¡Menudos banderas! Quería saber qué artes teníamos pensado emplear. Pues ya lo ves, a ellos. Llegaré enseguida. Eso, espero. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Me han vuelto a poner munición en zonas antiguas. Bueno, aquí no. No me quieren tanto. Espérate. Se ha rayado el audio. Segundo, ¿eh? Ah, no. Es el juego. Vale, estaba flipando y yo pensando, se ha rayado el audio, pero no. ¡No me están nerviosamente! No me llegan nada derecho. ¡Qué paranoia! Estoy pensando, hostia, se ha roto el audio, ¿sabes? Pero no. En mis campanas, ¿qué? ¡Aquí, el patajón está bajo la campana! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya estoy! ¡Alistémoslo! Anderson, creamos un centro de control aquí arriba para vigilar la ruta. Anderson, puedo tirar más equipo desde aquí si lo necesitas. Usaré las luces contra los poseídos cuando lleguen. Te los iluminaré. La canción de Thor y Odin es la mejor opción para sacar a Wake del lugar oscuro. Scratch vendrá a por nosotros. Debemos proteger a nuestros artistas. Vale. Abuelo, tú avísame cuando la canción esté lista y yo usaré el chasqueador para atraer a Wake. Dale, ca... ¡Hola, Coldro y la ley! ¡Es un placer ver tantos agentes federales presentes! ¡Prepáraos para una experiencia de magia negra que os acudirá el alma y la mente! Este tema está dedicado a nuestro escritor torturado preferido. ¡Que sus acordes te hagan saber de la oscuridad! ¡Se llama Dark Ocean Xeminin! ¡Seminin! ¡Se ahoga! ¡Pero empieza guay, eh! ¡Vamos, abuelos! ¡No paran de producirse delitos paranormales por todas partes! ¡Es una puta pasada! ¡Me voy a hacer una camiseta! ¡El espectáculo atrae a las mazas! ¡Vienen poseídos! ¡Vienen más poseídos! ¡No se escondrían! ¡Por la derecha! ¡Anderson tiene problemas! ¡Ahí los tienes, Anderson! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso que es todocible! ¡No pierdo! ¡No, Jesús! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Déjame aquí! ¡Lo reventaré con él! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Déjame aquí! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Entonces, ¿dónde coño está? ¿La liamos? Torre del Parlamento ¿Había vuelto? Jaime, ¿no? No, ¿dónde te pones? No, no. ¿Cuánto eres? Y ya lo tengo también En esta zona te mataron seis veces, es que es jodida, eh Y más en máxima dificultad, te pego una hostia de Desmontan Madre mía He estado allí muchas veces No sabía cuántas Entonces parecía distinto Mi última oportunidad, si no era demasiado tarde ya Que no cubre encima el ritmo ahí súper cañero ¡Dios! Del YR6 no se sabe nada Del Resident Evil 9 parece que va a ser una de las grandes superproducciones de Capcom Bueno, más grandes de toda su historia Allí ya no vivía nadie ¿Había llegado tarde? Que mal rollo, tío A ver, me pone a ir a la sala de escritura, pero me deja entrar aquí No Yo Es eterno Como una pesadilla de la que no despierto Creí Creí Que podría contener a Alan en mis fotos, pero Nada El monstruo siempre vuelve Cada noche Como olas en la orilla Yo Estoy agotada Está aquí todo el tiempo Está aquí todo el tiempo La rabia lo domina, ya no lo soporto más Lo he intentado Lo he intentado No es jodido No es jodas que se suicida o algo No es jodas que se suicida o algo He tomado una decisión Muy pocos lo entenderéis Me llaman artista Pero eso me da igual Quería mostrarle al mundo lo que veía Ya no puedo seguir así Es hora de cambiar de perspectiva Ah vale, menos mal Hacer de La fotógrafa El sujeto Hacer arte del artista Eta No es para que lo siquiera Yo creo que lo soup Se tira a Caldron Lake, ¿no? Parece. Se tira al lago, que es donde desapareció Alan. ¿Será la proyección de Alan que mata a Alan? Ya lo había visto antes. Este no era Scratch. Era yo. Efectivamente. Estaba atrapado en un bucle. Había dejado de intentar corregir el manuscrito. Yo atormentaba a Alice. Siempre había sido yo. Yo la maté. No, pero Scratch sí que existe. O una versión oscura de él. Vaya. De Alan. Este es el ritual para mostrarte el camino. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. No, 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 no. No, no, no. Encontrar la salida. No, 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 no. Encontrar la salida del lugar oscuro con la canción y el chasqueador. Pero no llegó aquí. Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo? ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scrash! Encontré a Wake justo aquí Él apareció Gracias a esto La invocación Ese era Wake Scratch nunca fingió ser Wake Son la misma persona ¡Está aquí! ¡Scratch! ¡Cuidado, Anderson! Esteve, Scratch es Wake Influido por la presencia oscura Quiere el chasqueador Plan B Yo lo atraeré a la celda Una vez dentro, cierra Y alúmbralo con todo ¡Vale, Esteve! ¡Anderson! ¡Mantel no ha corralado a tiros para que pueda fijar la luz sobre él! Entendido ¡Joder! ¡Anderson, Raidu! Ya ha vuelto ¡Ahora es un desplazador! ¡Ahora, Jefe! ¡Ahora, Jefe! ¡Ahora, Jefe! ¡Ahora! ¡Los un desplazador! ¡Esto es un desplazador! ¡Oh, Jefe! ¡Anderson! ¡Mira las nubes! ¡No hay corriente! ¡Vamos, dígamos! ¡Cuidado, Anderson! ¿Dónde tienes? ¡Un paquete para mí, Anderson! ¡Estamos conmigo! Ah, tengo que... Vale, ya lo pillo. Es que no tengo munición, tío. Ah, sí, estoy muerto. Morí porque no lo había pillado. No lo he pillado inicialmente. ¡Anderson! ¡Mantel no corralado a tiros para que pueda fijar la luz sobre él! Entendido. ¡Joder! ¡Anderson, no hay luz! ¡Bien! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Oh, no hay luz! ¡Apúntalo con la luz! ¡Lo tengo! ¡Se está dejando! ¡Se toca a Amazon! ¡Gira las urnes! ¡No tenemos luz! ¡Lo arreglaré y desnurramos otra! ¡Queda más munición! ¡Puedes hacerlo, Saba! ¡Lo hiciste! ¡Puedes hacerlo, Saba! ¡Lo tengo! ¡Apúntalo con la luz! ¡Es mío si hay elevado! ¡Se fue la luz! ¡Está libre! ¡Lo haré correr! ¡Prepárate! ¡Te vas a arrepentir, desgracos! ¡Ese muestral! ¡Saga! ¡Está libre! ¡Mierda! ¡Joder! Me hace girar un poco, eh, cuando hago eso. ¡Espírate! ¡Disparale! ¡Las luces entienden! ¡Sí! ¡Tengo acá! ¡Quierta! ¡Escapó! ¡No tengo luz! ¡Anda solo! ¡Ya viene! ¡Esto es puesta! ¡Escapó! ¡Anderson! ¡Mantel no acorralado a tiros para que pueda fijarle algo sobre él! ¡Entendido! ¡Anderson! ¡No hay luz! ¡Esto es puesta! ¡Atrápalo ya! ¡Lo tengo! ¡Está ocupado! ¡Se toca, Anderson! ¡Miren las luces! ¡Se ha mirado! ¡Acuente un poco, Anderson! ¡Es que esa misma luz la he movido antes, tío! ¡Estamos contigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Anderson! ¡Hay más equipo esperando! ¡No! ¡No! ¡Pero tío! ¡Es muy veloz! ¡Dispárale para inmovilizarnos! ¡No! ¡No! ¡Somos! ¡Nos! ¡Pero tío! ¡Listo! ¡Cuidado, Anderson! ¡Listo! ¡Esceles! ¡Las luces! ¡Listo! 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 ¡Se fue la luz! ¡Está libre! ¡Lo haré con él! ¡Prepárate! ¡Dar la pistola a la azuela! ¡Apuntaré la azuarte hacia la cera! ¡No puede perderla! ¡Saga! ¡Anderson! ¡Te he dejado aquí! ¡Todo listo para actuar! ¡Ahora encebe! ¡Ahora encebe! ¡Vamos, ya, ya! ¡Mierda! ¡Escapó! ¡No tengo luz! ¡Aguanta un poco! ¡Steven, Casey, ahora! ¡Eres tan escapó! ¡Vamos! ¡Um, ya! ¡No! Es gracia que existía. No hay nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. Hoy, Bright Falls brilla un poco menos. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ahora llevo a Alan. En la realidad normal. Hice un objeto. Esto lo hacemos por ti y nuestra querida saga. Tú ocúpate de todo en este lado. Y no la cagues, Tom. ¿Qué pollas? Son capaces de meterse en la superposición ellos. Bueno, es que ya lo hicieron antiguamente, ¿no? Básicamente. Tienes que venir aquí. Yo no puedo moverme con lo que más se... Tienen en cuenta que ellos lucharon contra la presencia oscura en el 80 y algo. Bienvenido, Wake. Y creo que también en el 70 y pico. Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra. Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. Haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez. Yo soy la razón de todo esto. Nunca es tan sencillo. Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi. La cuestión es... ¿Serás capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. Scratch. La presencia oscura dentro de Casey. Tiró a Asaga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado 13 años para salir. Zane nunca lo logró. Tor Yodin fueron tras ella. Zane existía, vaya. Quizá consigan traerla. Con el poder del rock and roll. Existía. Los vi cuando estaba atrapado allí. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado a la gente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Y tiene el chasqueador. Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. Tu plan está pillado con pinzas, Wake. Quisiera ayudarte, pero es tu responsabilidad. Como que estás súper lesionada. Te consejo todas las armas disponibles. Eran las armas que tenían en la otra realidad. Que las conseguimos todas. Necesitamos un coche. En el aparcamiento debería estar el coche del FBI. Esto no se abre. No tengo mapa. Qué cabrones. Hay tanto tiempo guardando objetos y luego al final no me sirve para nada guardarlos. Hijos de fruta. Esto pasa siempre en todos los videojuegos. Seamos realistas. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Te saltaste la parte de Alan Wayne cuando se encuentra con Thomas Jane? No me lo ha saltado, lo he visto. Es obligatoria de historia. Todo eso lo hice ayer, César. Toda esa parte la hice ayer entera. No se puede saltar. Un oscuro bosque cerca de Bright Falls. Un arma en una mano y una linterna en la otra. Acosado por mi propia obra. Alice arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parar a la presencia oscura. No hay nada que te pueda saltar. Lo que pasa es que eso lo hice ayer. Una verdad secreta. Abandonada a su ruina. Rota. Cubierta de maleza. Personas de verdad. Es que no tengo casi munición, ¿sabes? Como para gastarla aquí. Es de vuelta la ruina. No. Partida guardada. Disponerla. Partida guardada. No. S sweeter. Vale. No. ¡Vamos! César, que te lo estoy diciendo, que se lo hizo ayer. Lo que pasa es que tú lo hiciste en otro orden. Yo iba haciendo un capítulo uno, un capítulo otro. Entonces llegó un momento de Alan Wake en el que no podía seguir avanzando y me decía que tenía que terminar la historia de saga. Eso ya lo hice ayer. Aparte del cine. Esta parte se buguea mazo, menos mal. El salto lo hace muy raro. La gracia del juego es eso, que te deja hacerlo en orden más o menos, más o menos que quieras. Hasta que llega un momento que te dice, bueno, hasta aquí. Avanza en la historia del otro personaje. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice. Yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Al menos ha conseguido escapar. Ha perdido 13 años de su vida y su mujer se ha suicidado. Me ha traído el lugar oscuro. Bueno. Esto me devolvería al interior. Pero ha conseguido escapar. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe. Por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto. Por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. ¡Uh! Como la portada del 1. Me había traído el lugar. Buen homenaje. Nunca escape. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Aún así estaba aterrado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? La brutal Dark Ocean Salmoning pone los pelos de punta durante la pelea de escenarios en la partida. Es aquí donde estará el último anuncio de los Cosquela, entonces. Porque aquí no habrán muerto. A lo mejor es aquí. Es un libro acojonante. El regreso revela la brillante y oscura mentiroso. Aquí está. Aquí está, amigos. Mierda, lo he bugeado porque no tengo menú. Lo he bugeado, ¿eh? Espérate. Espérate. Que no sé por qué no me sale el menú y le he dado al menú y se ha quedado pillado el personaje. Saga Anderson en esta historia para que me ayudara a escapar. Y lo logró. A un precio altísimo. Llevaba años... No pasa nada, amigos. Por eso el real fue atraído hasta aquí. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice, yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. Me bugea ahora el volumen. La situación me era familiar. Llevaba viviendo la una eternidad. A ver, vamos a ver el capítulo. El último anuncio. Debía dar con la última... Pero desde la distancia. Hola, soy Gilmo Cosqueda. Y esta es la tertulia literaria de los Cosqueda. Esta semana hablaremos de la anticipada y novedosa novela de Alan Wake. El regreso. El regreso. Impreso en papel offset. Lo anuncio de realidad. Hace que pasar cada página sea una delicia. Alan Wake hace gala de su genialidad con una increíble cubierta en su edición de lujo. Con un acabado laminado y brillante de alta calidad. De gran atractivo a la vista y al tacto. Una cucada. Claro, su hermano está muerto. No puedo hacer el anuncio con él. Wake puso el listón muy alto con sus anteriores novelas. Pero sin duda una. La descripción que aparece en la contraportada del regreso es lo mejor que he leído nunca. La publicidad de la etapa es absolutamente genial. Este libro os mantendrá el film de principio a fin. Se publica con una elegante fotografía de la casa de Alan Wake aquí en Wright Falls. El libro pesa más de medio kilo. El regreso es más de medio kilo. Le doy una puntuación de cinco cervezas. Ar más de cinco. Y vosotros. Puntúan cervezas. Me cago en mi puta vida. Ok. El Robocop lo acabaré jugando, pero más adelante. No ahora. Necesitaba una copia de El Regreso. Debía leer el final para intentar cambiarlo. Tengo libros de un kilo y medio. Estaba dentro del final de Scratch. Una perversa versión de la realidad. Los habitantes enajenados. Absolutamente todo giraba en torno a El Regreso. Como si lo acabaran de publicar. Mira la carroza que nosotros montamos y todo. La brutal Dark Ocean Summit pone los pelos de punta durante la pelea del escenario en la partida. Voy a encontrar una copia del libro. Pero no sé dónde es. La tragedia de la pérdida familiar de Saga. La inmúrgula frustración de la gente. Es que un propio Kasey como los mejores agentes. Hold down. No quedan. ¿A ti de risa con la historia del salero? El Regreso crea una magistral atmósfera. Desde la aterradora dimensión sobrenatural a la vida. La escena de la fiesta del venado. Podría ser el final más menable de la literatura. Es un libro acojonante. Intensa, sombría y fascinante. De la hora de acuétanos, digan que sí. No, pero no es una gran altura. Quiero ir a tu tiempo. Sólo en un medio de consigo. Te voy a encontrar otra cosa. Quiero hablar de la cierta. Y alguna… Quiero haber recorrido del encuentro. Quiero que sepa que no me guste. ¡Quiero que sepa que lo hiciste! ¡Quiero que sepa que no lo hiciste! ¡Hopé que no lo hiciste! ¡ichebo que lo hiciste! ¿¡Oh, yo hiciste que separe aquí? ¡Quietos, tíos! ¿Por qué no amar a Murray? ¿Planea nuestro admirado autor algo para el futuro? No, sea lo que sea, yo me apunto. ¿Dónde hay que firmar para vivir en una residencia valjana? Sus residentes son la Corte de Milón. No sé dónde ir. Es que no veo ningún libro, tío. ¡Ah, amigo! Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso. Muy, muy truculente. ¡Un libro! ¡Apasionante! ¡Joder! ¡Se acuerdan! Ahora tengo el libro. Puedo escribir el final del regreso. He de ir a la sala de escritura y parar este relato de terror. ¿Cuándo saldrá en los telescets de este juego? Dijeron que a lo largo de 2024. Ha sido una pesadilla egocéntrica y obsesiva. Siempre girando en torno a un escritor monstruosamente frívolo. Y su final, su obra de arte divina. El regreso a la novela hecha carne. Y no pararía ahí. La sala en espiral, que no habíamos podido ir todavía. ¡Venga, vengan rótezą! ¡Vamos! es más survival que el primero es todo mejor que el primero que hijo de puta tenía que buscar otra forma de entrar el primero se nota tanto que eran más novatos en este tema este juego se lo folla de tal forma el primero, pero de tal forma que seguramente la comparativa esté en formhub y todo de la follada que me mete desde el hospital entonces no, pues tampoco puedo entrar ¿Alice? ¿Qué era eso? Alice estaba muerta ¿Era una trampa? ¿O era Scratch torturándome? Alice se metió realmente en el lugar oscuro para buscar a... Alice no tengo armas, así que espero que no me la líne ¡Ay, me husbando! ¡Iras! ¡No, pues si te has tieto! ¡No hayania! ¿Qué pasa si he encontrado? ¡No hayan un problema! ¡No, pues si hayan 300 produits! No, 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 no. ¡Mierda! ¡Es plana! ¡Viva! ¡Cierra la puta boca! ¡Joder! ¡Tenemos que estar juntos! ¡Todo el mundo usamos! ¡Joder! ¡Fumas un solo ser! ¡Somos al final! ¡Somos al final! ¡Todo el día a nuestro año! ¡Uno, Alan! ¡Aquí estamos a salvo! ¡Sí! En la luz estamos a salvo. Por ahora. Pero es bastante agresivo. Rose, ¿no? De la cafetería. ¿Cómo has venido? Sí, sí, sí. ¡He venido a salvarte, idiota! Recibí tus instrucciones. Encontré los mensajes ocultos que me dejaste. En la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake... ¿Qué? No, Rose. Yo no te he dejado ningún mensaje. Oh. Vale, lo pillo. Claro, Alan. Solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Guiño, guiño. Pero ahora tienes que subir cagando leches, Alan. Esto no se va a escribir solo. Dijera lo que dijera William Shakespeare. Vale. Gracias, Rose. Que Rose había desaparecido del juego. Y ahora nos la encontramos en la realidad alternativa que ha creado Scratch. Ayudando a Alan Wake. La sala de escritura debe de estar en el ático. ¿Ves dónde estaban las ventanas? Es que vi todos los detalles que me dejaste. Pero qué detalles, Rose. Estás loca. ¿Cómo que estoy loca? Opa, sí, cucú. Damos una vuelta y nos reunimos, Tom. Lo he preparado todo para los huéspedes. Luego volveré a fregar el suelo de tu habitación. Solo necesitas agua y un paño. El agua es el bálsamo más antiguo. El agua se abre paso. Lo que el agua trae, el agua se lo lleva. Puede estar limpia o sucia, durar la vida o ahogar. Puto Ati, que nos van a matar. Muévete. Ati no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? ¿Tiene su lógica? Una vez más. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asuste si no quieres cagarte en los pantalones. Vale. Abriré la puerta para ti, Tom. Mira, chicos, esos likes arriba. Últimamente le dais poco. ¡Qué gratis! El asunto es un filete. ¿El asunto es un filete? Ahora viene el final de la rima. Gracias, Ati. Estás como un cencerro, Ati. Espero que me caes bien. Ati ante Janitors. Aquí estaba. Tenía que escribir el final. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. El final del regreso era una fiesta del venado interminable que no dejaba de propagarse. Con el tiempo, Scratch sumía al mundo en su pesadilla. Tenía que impedir ese desenlace. Tenía que escribir otro capítulo del regreso. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. Un final perfecto que nos salvara a todos. Y yo era el único que podía escribirlo. Todo dependía de ello. De mí. ¿Y qué te ha sido? Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme. En mi mente, las líneas argumentales se tambaleaban. Todo parecía imposible. Algo cobró forma en la habitación. Venía hacia mí. Una idea. Ahí está. El final debe seguir las normas del género. En el terror, solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe, pagará un precio muy alto. No dejaré que la historia se lleve a Logan. Fueron arrastrados a ella. Deben sobrevivir. Es innegociable. No solo él. Hay que intentar salvar a todos. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Me gusta. Me gusta. Siempre hay que equilibrar la balanza. Me gusta. Pagar el precio. Me gusta, me gusta. Algo era distinto. Nunca me había visto en una visión. Cuadraba. Saga y yo estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Nada funcionaría sin el chasqueador. La última fiesta del verano. No. No. ¿Qué sucede? Estoy en la oficina local. No. Es el lugar mental. Nada funciona. No puedo pensar con claridad. Mi trabajo ha desaparecido. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está todo? Lo he perdido todo. No puedo salir. Pero qué diablos. ¿Por qué no puedo salir? Cálmate, Saga. Piensa. Tiene que haber una explicación. La presencia oscura se apoderó de Casey. Me arrebató el chasqueador. Lo último que recuerdo es cómo me arrojaba a Coldron Lake. Estoy en el lugar oscuro. Estoy perdida. No sé cómo salir de aquí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé. Ahí no está. Claro. No sé. ¿Cómo te escucha? Qué cosas secundarias. No sé qué hacer. ¡Oh! ¡Lugar oscuro! ¡Indefensa! No soy inútil. ¿Qué pasa aquí? Esta no soy yo. Casey... Casey estaba a mi cargo y le fallé. Tenía que cubrirlo y no lo hice. Me empeñé en seguir una pista falsa. Él me necesitaba. Ahora se ha convertido en un monstruo. Me necesitaba. Logan... Descuidé a mi familia por mi trabajo. Los casos, los misterios... Me absorbían. El peligro inherente al trabajo me enganchaba. Y ese peligro destruyó a mi familia. Mató a mi hija. ¡No! ¡Soy una madre pésima! ¡Dejé morir a mi hija! ¡Scratch se llevó a Casey! ¡Por mi puta culpa! ¡Soy un fraude! ¡Me merezco lo que me pasa! ¡Madre mía! ¡Wake! ¡Mi vida, mi familia! ¡No es más que parte de un libro! ¡Otro capullo blanquito que decide lo que hago y cómo lo hago! ¡Me arrebató a mi hija! ¡Jamás me libraré de la historia ni de él! ¡Marcel! ¡Nomani, por mi hija! ¡Nomani, por mi hija! ¡No estás muerta! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No estás muerta! ¡Maldita sea! No, no lo aguanto más Que cobarde echarle la culpa a una historia de terror Para no culparte a ti por su muerte Y aceptar que ya no está Y la mataste tú, tú, tú la mataste Aquí algo va, pero que muy mal A Casey lo estaban corrompiendo Y yo no hice nada Parte de lesiones El sujeto parece físicamente debilitado Y presenta cierta confusión Tanto por los hechos como la orientación espacial Los síntomas encajan con los de quienes Empiezan a transformar en individuos sombríos Posible exposición a la sombra aún por confirmar Sabías que estaba herido Sabías que la presencia oscura le había hecho algo No te importó, solo fingías que te importaba Cuando te convenía y en cuanto se convirtió en una carga Se lo entregaste a Scratch Scratch era Wake ¿Cómo no me di cuenta? Transcripción del interrogatorio sujeto Alan Wake Presunto para utilitario Esto es lo de antes que hemos leído Bueno, lo leemos de nuevo, es corto Señor Wake está bajo la custodia de la FPC Y le someteremos un interrogatorio exhaustivo más adelante Pero por ahora debo preguntarle si no se puede contar algo más En relación al incidente del hotel Cualquier detalle que debamos conocer Aquí una fuerza que no comprenden Una presencia Me persigue y quiere consumirme Consumirlo todo Sí, ya mencionaba esa presencia oscura antes Había montones de indicios ¿Cómo pudieron pasar por alto que el tal Wake era Scratch? Lo tenían delante de las narices Wake era Scratch Scratch era Wake Scratch Wake Scratch Wake ¿Son de verdad reales? La noche se levanta Logan y David adoran ese programa Su ritual semanal No debí haberme fiado de esos No debí haberme fiado de esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué? Esto no es ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Es como si estuviera atrapada en una pesadilla Igual que Alan Wake se volvió loco Aquí dentro ¡Idiota, idiota, 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 idiota! ¿Qué? No No Era obvio que los hermanos Koskela estaban detrás de la secta La secta solo era el principio de la espiral No debí dejar a Casey solo en aquel hotel Dejé sola a Logan demasiado tiempo Logan La historia de terror se sirvió de ella No Eso no No ¿Qué coño? ¡Vamos! Lo detesto, pero es cierto. He intentado silenciar esos pensamientos y centrarme en el caso. Pero ya no puedo huir de ellos. Me estoy ahogando. Tengo que salir antes de caer al fondo. ¿Qué tipo de detective eres? Lo tuviste justo delante de ti. Mi placa. Nunca debía haber aceptado este caso. No, ya no estoy leyendo. Scratch era demasiado para los dos. Debió obligar a Casey a quedarse atrás. No. Tiene que haber una salida. Necesito una salida. Nada de esto es real. Se me ha ido la olla. Ni siquiera estoy aquí. El lugar mental no es real. Esto va de una oscuridad sobrenatural. Estoy sufriendo un brote psicótico. Arrastré a Logan a un vertedero en Wotelix. Murió por mi culpa. Tiene que haber salida. Tengo que salir. Se acabó. Que es inútil intentarlo. No hay nada que hacer. No hay salida. No hay forma de arreglarlo. No hay solución. Estoy atrapada aquí para siempre. Sola con mi pasado. Mi culpa. Mis errores. ¿Te imaginas una situación similar? El vivir algo así. No puedo salir de aquí. Estoy atrapada. Pero es mi lugar mental. Mi mente. Aquí tengo todo lo que necesito. Más vale. Más maldita sea. ¿Sabías que estaba herido? ¿Por qué coño lo llevaste a Caldron Lake? Más maldita sea. Esto no es un delirio que te inventaste para ocultar la verdad. No, no, no. Jamás estaba en casa. Siempre había algo en lo que trabajar. Nuevos casos. Y te repetías que era importante. Las luces. No. No. Yo no me rindo. El lugar mental parece distinto. Algo ha cambiado. Hay madres peores. Es un regalo extraño, ¿no? O sea, regalarle a tu madre una taza que pone hay madres peores. Joder, a ver. A ver, tío. Más maldita sea. Gracias por el aviso. Sega, por si te sirve de algo, creo que es importante que Logan crezca viendo a su madre hacer lo que le gusta y lo mejor que se le da. Sería una buena elección de vida para ella. Sin duda, habrá momentos como ese en los que te cuestionarás tus decisiones, tu capacidad e incluso tu cordura. Cuando lo veas todo negro, recuerda confiar en ti misma y valorarte como lo hace tu familia. Aunque no seas perfecta, sé que serás increíble. Te quiere mucho, mamá. Andresen, mira, después de que me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, Bueno, me dejó, me dejó, en tu casa, con tu familia. Deja de echarte la culpa, Andresen. Un cuchillo en el brazo forma parte del trabajo. Si vas a seguir con tramitas, ya te puedes ir por esa puerta. Pero, déjame. Deja el wiki, que está caro, ¿sabes? Este premio es todo. Gracias. Nuestra agencia debe seguir mejorando. Pero lo que hacemos aquí, proteger a comunidades, ir en pos de la sociedad, es el trabajo más importante del mundo. Sam Blake se quiere mucho a sí mismo, sí. A ver, voy a dar una pequeña vuelta, para comprobar que se haya aparecido todo. Si fuera peor de detective, ya estaría a muerte. Culparme por errores del pasado no me ayudará a resolver este caso. ¡Soy un gratuario! Este trabajo es peligroso. El propio Casey me lo dijo. No es culpa de mí. No hubiera podido ayudar a Casey, aunque sé que él no quería que me maldizara por ello. Lo es, lo es. ¡Joder, no! No siempre podemos controlar el resultado, es lo que me enseñó. Aún hay tiempo. Todavía puedo salvarla. Haga lo que haga, alguien saldrá perjudicado. No sé qué hacer. Tengo miedo. Soy mi peor enemiga. Mis miedos me atenazan y no me dejan intentarlo. Ni dejarlo. ¡Joder, no! Quizás no haya sido siempre la mejor compañera, pero Casey confiaba en mí y no se rendiría y yo tampoco lo haré. Él sigue ahí dentro, no me cabe duda. ¿No? Ah, lo de la cultura. Todo esto es real. Sé que lo es. Se ha perdido. Me echarán del FBI. Lo perderé todo. ¡Maldita sea! No me he vuelto loca. Aún no, al menos. Todo esto es real. Este lugar quiere hacerme dudar, pero no puedo rendirme. Tengo trabajo que hacer. Logan no es un recurso dramático de nadie. Es mi hija. Y no está muerta. ¡Muerta! ¡Está muerta! ¡No pude salvarla! ¡Pero qué coño! Mi hija no está muerta y no pienso dejar que un relato absurdo me convenza de que la dejé morir. Es normal tener miedo. Pero no puedo dejar que acabe así. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sólo quiero! ¡Sólo quiero que pare! Aunque me rinda, esto no acabará. Logan me necesita. Y Casey también. ¡Mierda! Estoy muy cerca. El lugar oscuro quiere que me odie. Pero solo tengo que entrar en mi cabeza. Quizá no sea la madre perfecta, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Logan me quiere y yo a ella. He cometido errores. Y cometeré más. Pero puedo mejorar. Puedo empezar por salir de esta habitación. Tengo miedo. Me dolerá. Pero no dolerá más que renunciar a intentar salvarla. Dolerá. Pero lucharé. ¡Maldita! El lugar oscuro intentó atraparme aquí. La única salida es hacerle frente cara a cara. White lo llamó una pesadilla. Debo sumergirme en ella para encontrar el camino de... Acorta ahí un poquito. Caso cerrado. El lugar oscuro intentó dirigir mis inquietudes contra mí. No dejaré que me convierta en poseída. Soy demasiado fuerte para ceder y Logan me necesita. Me he recuperado todo. Me he recuperado todo. Buah. Saga. Saga. Despierta. Y la nueva york falsa. No. Y aquí está Alice. Es la bote Alice. El teléfono sonaba. De algún modo sabía que la llamada era para mí. la llamada se le daba ¿hola? Soy yo otra vez. Debes ir a la estatua de la torre del parlamento. Para hacer real tu final necesitarás lo que está en la caja de zapatos. ¿Final? ¿Zapatos? ¿Quién eres? ¡Ah! 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 Está todo chapado, ¿no? Sí, efectivamente. No me deja... ...moverme del centro. Aquí estás. Aquí estás. ¿Es usted? Lo siento. Este lugar tiene vida propia. ¿Sheriff Breaker? No. 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 ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo acabaste en el lugar oscuro? Me trajeron aquí. Un tipo, un tal Warlyndor, me sacó de la morgue. Llevo un montón intentando encajar las piezas. O a mí me parece un montón. Debo llegar a la plaza de la Torre del Parlamento. ¿Alguna idea de dónde está? Este lugar es como intentar encontrar tu camino en un sueño. He intentado hacer un mapa, pero no deja de retorcerse y cambiar. Como si hubiera muchas versiones, una solapada sobre otra. Pero hay una página. Describe a Dor encontrando el camino en este lugar. Traté de seguir sus pasos, pero no me he hecho. ¿Quién es ese tal Dor? Está por aquí, en algún lado. He visto su rostro en mis sueños durante años. Todo esto es una locura. Es mucho más de lo que parece. Está conectado con todo. ¿Puedo ver esa página? Claro. De hecho, es la página que intenté darte en la morgue, en Bright Falls. Ahora que pienso en ello, igual Dor me trajo aquí para que no la pudieras leer. Toma. Voy a seguir buscando a Dor. Cuanto más me aproxime, más cerca estaré de despertar. Debo encontrar al hombre tras la cortina. No. 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 Lo escribió Alan Wake también. Garnel Dorn caminaba por los resbaladizos adoquines de la plaza de la calle Caldera. Era como si la lluvia no pudiera tocarlo. Sentía que vigilaban sus pasos. Lo incorporaban a la historia y él lo permitía. Por esta vez y por esta razón. Inmortalizado por su reticente discípula para ser leído en el momento adecuado. El lugar oscuro, ese océano tomó la forma de Nueva York Extraída de la mente de Alan Wake En parte para que el escritor fuera capaz de navegar su prisión En parte para atormentarlo mientras intentaba encontrar una salida Dor no se veía constreñido por las reglas como Wake Iba y venía a capricho Por ahora Dor alimentaba la fantasía del escritor Con un propósito que solo él sabía Al fondo de la plaza se detuvo ante la puerta del solar en construcción Allí colgaba un cartel de su entrevista Otra parte de la ficción de Wake La cruzó con la esperanza de que lo condujera a la plaza de la torre del parlamento ¿Qué tal David? Pero qué maravilla chaval Antes quiero... Es que eso suena, ¿sabes? No sé por qué En los antiguos puntos de luz Vale, por aquí no puedo Es la primera vez que veo una página sobre Warlingdorf ¿Quién es? Una puerta que separa dos alas está en ambas Una puerta que conduce a cualquier parte está en todas partes La puerta es el centro Rige las corrientes de la realidad Con todos los poderes involucrados en esto Es difícil saber quién es quién Demasiadas posibilidades Esto no importa ahora Ya lo miraré más tarde La página describe cómo cruzar la puerta ¿Cómo voy a hacerlo yo? El lugar oscuro tiene muchos rostros Y muchos nombres Es un espejo que refleja todas las posibles realidades La familia Thor tiene el poder de moverse entre ellas Aquí Y en otros lugares Si encuentro una forma de desplazarme por esta pesadilla Quizá encuentre el camino de vuelta a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no... He llegado. Tengo que subir a la calle y encontrar la estatua. Tengo que subir a la calle y encontrar la estatua. Tengo que subir a la calle. 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 Este no es el final de Scratch, pero este no es el final de tu final. Este es el final de nuestro final. No eres el único que decida estas cosas. Estás correcto. No puedo hacer esto solo. Cada vez que escribo, las cosas se vuelven más mal. Estás ganando esto en 2010, Alan. Y aquí estás haciendo lo mismo. Estás un héroe también. Estamos en esto juntos. Entonces, traemoslo a casa. El final tiene que ser oscuro, no importa lo que sea. Mierda el costo. Y el héroe debe pagar el precio. Uno de los héroes. Las escalas siempre necesitan equilibrar. Uno de los dos se tiene que sacrificar. ¿Quién se sacrificará? ¿Saga o Alan? No hay tiempo para nada mejor. Scratch podría estar aquí cualquier momento. Entonces, ese es el final. Tengo el clicker. Voy a encontrar un camino para llegar a ti. Y voy a poner las páginas. Un saludo. Veo a ti en el otro lado. Debo desandar el camino de vuelta a la plaza de la calle Caldera. Llegué al lugar oscuro a través de la fuente. Sí. Quizá pueda salir por el mismo lugar. Puedo volver a la plaza Caldera por un momento. No, parece que sí que pueda. Es el final del camino. Oh, están los dos ahora en la misma zona. Saga. Lo he acabado. El final del que hablamos. ¿Y quién se sacrifica? Y la bala de luz. Hagámoslo. Alan es un poco cabrón, eh. Debo ser yo quien lo haga. Siento que este viaje dura una eternidad. Vale. Debe terminar aquí. La oscuridad. Lo que hay bajo la superficie ahora cambia. Un baile de sombras llama mi atención, haciéndome sumergir el rostro. Está aquí. En el agua gélida. Al otro lado del espejo de la superficie. Para ver... Casey. El final. ¡Scratch! ¡Ahora! La blanca y ardiente luz de la verdad que en un solo destello penetra las sombras revela el horror. ¡Ahora! Y en ese modo instante, el mensaje es escuchado. Al fin. ¡Ven a Cris, cabrón rojo! ¡Vamos! ¡A casa! Y si no hay nada que revelar. El baile de sombras nos engañó. Un cebo para sacarlos el coste de admisión. La oscuridad no como un monstruo sino como un vacío. Es el precio pagado. Seguimos. Sin respuestas. Ni verdades. El héroe debe mirar en su interior. Lo que ve lo destruye y ser dime. Según Saga, somos héroes. Pagaré el precio. Y ella. Estamos aquí para matar al monstruo. Rezo para que no haya nada más. ¡Salvador! Así es como ganamos. Demasiado fácil. ¿Y si aún estamos en el lugar oscuro? Otro sueño del que despertar de vuelta al principio. El recuerdo de lo ocurrido carbonizado por esta toma de conciencia. Quizá olvidar sea una bendición. No saber nada cuando todo termina y volvemos a... Si. Acabó. ¿Alan es el que se acaba de librar? Qué hijo de puta. Alan no podía salir porque si se mataba a sí mismo se sustituía a sí mismo. Esto nos lo han explicado antes. ¡Toma platino, amigos! Esto nos lo han explicado antes. ¡Qué hijo de puta! Al matarlo sale y ellos se quedan en la sala como sustitutos. ¡Se ha escapado! ¡No! ¡Chaval! Esto lo voy a mutear por si acaso. No me fío de que tenga copyright. ¡Buah! ¡Qué hijo de puta, tío! Esto lo vamos a ver en DLC. Pero es así, ¿eh? En unas notas, no sé si ha sido por historia o por secundario de esto de que hemos explorado un montón, ¿vale? Nos explicaba Alan de que él no puede salir del bucle porque alguien tiene que ver siempre en la sala de escritura. Siempre. Siempre. Y esto nos lo decían. Entonces, si Alan se mataba a sí mismo no servía de nada. Porque siempre estaba encerrado. Por eso al final la presencia oscura ha poseído a Alex Casey para estar fuera y poder salir de esa forma mientras Alan se quedaría adentro. De esta forma ya no es Alan el que se queda adentro. Se ha quedado Saga y se ha quedado Casey. Se han quedado los dos. Luego también tenemos por otra parte a Thor y a Odín que se han metido dentro de lo que es el lago. Y a Alex también tiene que estar por ahí. Claro. La ha hecho creer a Saga de que ella sería la heroína pegándole un tiro y que él se sacrificaría. Y por eso las últimas palabras de Alan, si os acordáis. Espero que todo esto termina y no me despierte en otro sueño igual. Lo ha dicho al final. Espero que no haya nada más. O sea, que por fin esto termine. O sea, Alan sabía que no se iba a quedar ahí dentro. No sé si me explico. Es en plan de ojalá esto no me mate y me saque fuera. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta. Qué maravilla narrativa. Me cago en todo. Es increíble, tío. Esto es cine, amigos. Esto es puto cine. Es impresionante. Ojo. A ver qué pasa ahí. Desmuteo. A ver, a ver, a ver qué sale, a ver qué sale. Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. Fui a sus oficinas en... La FBC. Allí ocurrió algo. Tras volver a casa pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Un oscuro oceano con eicos y mis 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 miedos. Alice sobrevive. Atrapada. Porque Alan se sacrifica para que Alice sea la que esté fuera. Mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Con lo cual... Entonces vi una luz. Tu luz. Te tiraste cuando intentabas salir. No te ahogaste. Y sigues allí buscándome. Eso es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Elegí volver al lado oscuro. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte. Para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión. Luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el buque. Pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver. La luz que debes ver. Hasta que estés listo. Que hijo de puta. Ha condenado a Saga y a Casey. Creo que nos acercamos. Ay la madre que me parió. Que bueno es este juego. Que maravilla. No es un bucle. Es una espiral. No es un bucle. No ha conseguido salir. Es una espiral. En maravilla. Madre a Marco jen a Strauss. Ostras. Su Celaiba porнее de fuera hasta la ha History Page corrido. Bueno. para que estés listos. Podemos sanitarios a friedmanes. Hasta que estuvieron demasiadoildos. Seguimos栄ces de mejor piezas. A partir de la jumpa. mil se fugirás de cambio en cambio. Creo que el fuente del barrio no hará. Pero con el almercado sin saber nada. El delijo. También Pompejaron. Es base allí en un retorno por su avent coll italia. Quiero sentir que podríamos ser tru doorcho de la puerta. Realmente che... ¿Pero Saga y Casey están condenados? ¿Saga y Casey están condenados? Eso lo tenemos confirmado. La cuestión es, ¿qué es eso de la ascensión que nos han dicho? ¿Qué es eso de la ascensión que nos han dicho? Se ve que Alan sigue en el lugar oscuro, pero no es el lugar oscuro exactamente. O sea, como ha dicho, no es un bucle, es una espiral. Lo que ha hecho es ascender, que es algo que Alice comenta. O sea, que hay dos formas, destrucción, que lo han probado y no funciona, o ascensión. Entonces, lo que se supone que ha hecho es ascender, y lo veremos en el siguiente juego. Pero Saga y Casey están condenados. Hostias, es que hijo de puta, tío. O sea, Alice ha llevado a Saga precisamente a donde querían para intentar salir de ahí. Los ha utilizado, es que me parece una genialidad, tío. Aunque deje muchas incógnitas, porque lógicamente es un mundo que siguen expandiendo, y que bueno, van a sacar dos DLCs, y que lógicamente Control 2 está confirmado, y seguramente una Languig 3 a futuro también. Me parece una absoluta genialidad. Es que es increíble. Increíble, absolutamente increíble. Hay dos DLCs confirmados, ¿vale? En el año que viene, los jugaremos. Los jugaremos seguro. No os preocupéis que los vamos a jugar. Aunque sean pochetes, que yo no pienso que sean espectaculares, los jugaremos y los traeremos al canal. Así que nada más, amigos, amigas, así terminamos un juegarral más en el canal. Es una lástima que, bueno, no haya tenido un impacto muy grande, principalmente por el tema de los requisitos de PC, el tema de que no salga en físico, y hay mucha gente que le ha echado la cruz al juego. Yo creo que acabará saliendo en físico, tarde o temprano. Ya me contaréis si acabáis llegando por aquí cuando lo haga. Yo creo que cuando salgan los dos DLCs a final del año que viene y tal, acabará habiendo una edición en física. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, y que ha salido en Epic y no en Steam. Eso le ha quitado una cantidad de ventas que se les ha ido la puta olla. Lo que sí que podemos decir es que hemos sacado el platino, lo hemos hecho al 100%. No estaba seguro de si podría hacerlo al 100%. Pensaba que alguna cosa sí me había bugueado, pero ¡pum! ¡Platino! La hostia, buenísimo. Una puta obra maestra. No es lo mejor que he jugado en el año, para mí no, pero desde luego un top 3 del año, es rotundo y contundente. Para mí, ¿eh? Si para vosotros no, me parece estupendo y magnífico. Mañana empezamos una nueva aventura, ¿vale? Os voy a traer una guía del Star Ocean. Sé que no va a tener mucha repercusión, pero bueno, me apetece darle un poco de apoyo a ese juego también, porque sale traducido, cuando los dos últimos Star Ocean se han salido completamente en inglés, y me apetece darles un poco de apoyo y que la gente lo vea y lo conozca y lo complete y lo disfrute. Van a venir muchas más cosas, ¿vale? Pero con tiempo, porque algunos vídeos os los subiré en forma de... Bueno, pues de vídeo de pasándomelo del tirón, pero no en directo, sino en forma de vídeo, porque lo haremos en la otra plataforma y luego lo resubiré. En semana y algo me voy de vacaciones, para que os hagáis la idea. Con lo cual, no puedo jugar a todo, porque es imposible. Así que nada, lo dicho, nos vemos mañana con una nueva aventura, y ya sabéis, manita arriba si os ha gustado, compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros en los likes que hacemos directo todos los días, y lo más importante, abajo en la cajita de comentarios, dejadme vuestro feedback, dejadme qué os ha parecido la historia, qué os ha parecido el juego, se ha molado más que el uno, menos, os ha parecido una mierda, tenéis ganas de esos DLCs, de una segunda o tercera parte, más bien, no segunda. Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto, y de esta forma, ayudáis muchísimo, a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más, mañana más y mejor. Chao, chao.